Ya como ven son hartos temas, así que vamos a empezar el tiro. Vamos a comenzar con el síndrome de respirador bucal, después vamos a hablar de odinofagia, después de rinitis, sinusitis aguda, disfonía y finalmente algunas conclusiones y rol del médico familiar. Si hay cosas no, vamos a ver los trastornos respiratorios del sueño, el SAOS, más que nada por la extensión de la presentación. Epistaxis, epiglotitis, adenoiditis, rinocinusitis crónica, tampoco la vamos a ver, vamos a ver solo la aguda. Causas crónicas de odinofagia tampoco, neoplasias y nada relacionado con colo. Bueno, entonces vamos a comenzar primero con el síndrome de respirador bucal. Y primero nos gustaría preguntarles qué acercamiento tienen con este síndrome, o si les ha tocado manejar niños con él, cómo lo han manejado, o algún caso en la familia, o alguna experiencia que alguien quiera compartir. ¿Nadie? Sí, antes, bueno, cuando estaba en el CESFAM anterior, pasaba típico que llegaba un niño que te lo asignaban como pamorbi, y que, o llegaba espontáneo y la mamá decía eso, que roncaba, que respiraba por la boca, que ni antes sentía de rinitis, y bla, bla. Bueno, entonces yo, igual no era mucho el manejo que había, porque se, bueno, se examinaba a ver qué grado tenían las amígdalas, y se pedía en esos tiempos la radiografía de Cabo, pero ahora actualmente no sé cuál es la utilidad de ese examen, si todavía se mantiene vigente o no, no lo revisaba nuevamente. Y después de eso, al final uno con eso, lo que te pedían era derivarlo nomás al examen, que era como hacer el estudio si es que correspondía. Pero si eran niños muy grandes, no pasaban nada, no te lo aceptaban la derivación. Esa es la experiencia que me acuerdo yo del CESFAM anterior. Ok, gracias también. Bueno, vamos a ver el tema de la radiografía de Cabo. Rocío, parece que quería hablar. Igual les pido a todos que por favor, cuando quieran opinar, levanten la mano para yo así poder ordenarlo y decir uno por uno. Pero parece que Rocío quería hablar, ¿o no? No, parece que no. Parece que no. Ya, Tatiana tiene la mano levantada. Tati. Ya. En mi experiencia, siempre pregunto, como dentro de mi pauta de preguntas de control sano, si ronca. Y en general siempre me encuentro con que los papás no lo problematizan. Y, no sé, eso era lo que quería aportar. Que siempre que pregunto, como me encuentro con muchas sorpresas. Y eso. Maciel. Sí, lo que pasa es que antes de entrar a la beca, como que en mi cabeza lo único que estaba como causa de respirador bucal era como la hiperplasia de las amígdalas. Pero, claro, después de la rotación de otorrino, hay muchas otras causas. Lo que sucede es que es como la causa quizás más frecuente que uno ve desde la atención primaria. Ese sería mi aporte. Súper. Gracias. No sé si hay alguien más, que yo no veo como las manitas. Los triunfos en la pasada de otorrino le dan importancia a las apneas. Más que solo roncar. Y Verónica quiere opinar. Verónica. Sí, yo también cuando estaba trabajando en el Cefam, teníamos hartas casos que la enfermera era la que nos derivaba a pacientes que tenían roncopatía. Pero era muy frecuente que fuera la enfermera que lo hacía evidente y después nos llegara a nosotros. También hacíamos radiografía de cada uno. Ok, Jenny. Solamente aportar a partir de experiencia personal. Alteración como en la cavidad bucal. Bueno, llevé a mi hijo al dentista y tenía foramen oval, ojival. Y tenía una... Bueno, tenía mala oclusión, tenía varias cosas. Apiñamiento, etcétera. Pero explicaban que todo eso que tenía, que eran los dientes chuecos, tenía relación con el foramen ojival, y el foramen ojival tenía relación con la respiración bucal. Y efectivamente, como decía la Tati, yo no lo había pescado. Bueno, tenía síndrome atópico, así que tenía otras cosas más importantes. Eso era por mí. También está Rodrigo. Sí, buenos días. También comparto la experiencia de mis compañeros. En los lugares cuando trabajaba, antes de... en atención primaria pública, antes de irme al sector privado, porque había mayoritariamente adultos, los respiradores bucales en niños, sí, teníamos el mismo concepto, radiografía de cada abum, derivación otorrino. También se le da énfasis a la amnea. Y no sé si aquí se va a ver, o voy a mencionar en algún minuto, sobre adultos. Porque yo lo relacionaba más en adultos con SAOS, pero no sé hablar de eso. Pero respecto a niños, principalmente la radiografía de cada abum, me voy a ver si tenía, además, aspecto de femoralina asociado al síndrome respiratorio bucal. ¿Aló? ¿Sí? ¿O seguimos? Seguimos, parece. Sí, no hay ninguna otra pregunta. Ya, súper. Bueno, entonces, el síndrome de respirador bucal, la verdad que es súper amplio. Como igual, varios de ustedes dijeron, tiene mucho que ver el tema de la adenoide, pero no es lo único. Lo que es mucho más que eso. Se define como una condición clínica que afecta principalmente a niños en la edad escolar y se caracteriza por una respiración que es bucal o mixta, que reemplaza el patrón normal de la respiración que es exclusivamente o debiera ser exclusivamente nasal. Así se define. Y esto es lo importante, que se asocia a trastornos del órgano de la abda, ya se combina también con deformidades faciales que vamos a ver, y además tiene el potencial de progresar enfermedades cámitas respiratorias, endocrinas y trastornos del sueño, como el SAOS, que les decíamos que no alcanzamos a meterlo acá en la presentación. Y todo esto puede comprometer el comportamiento y el rendimiento de los niños también en el colegio. De epidemiología, bueno, se ha visto un estudio de prevalencia que en niños de 3 a 14 años la respiración bucal está presente más o menos en un 24.7%, y el grupo más afectado son los que están entre los 6 y los 11 años de edad. Un estudio chileno muestra que en la población del área sur-oriente de Santiago una prevalencia del 15% de respiración bucal por mal hábito en niños entre 3 y 6 años. Esto de la respiración bucal por mal hábito lo vamos a ver un poquito más adelante para que se entienda. El porcentaje es menor porque se refiere solo a ese grupo de pacientes. Entonces, como causas, fundamentalmente tenemos dos causas importantes como se clasifica esto. Eso es la obstructiva y las funcionales. Dentro de las obstructivas, lo más frecuente es la hipertrofia adenoconsilar y la rinitis alérgica. Son lejos las dos causas más frecuentes. Después vienen otras causas como la desviación del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes, la rinitis vasomotora y también algunos pólipos y otros procesos tumorales. Y dentro de las causas funcionales, son las que se producen por persistencia de la respiración bucal una vez que ya se ha corrigido la causa obstructiva, transformándose así en un mal hábito. Por ejemplo, un niño que fue operado de adenoides y amígdalas y respiraba por la boca, lo operaron y después de operado sigue respirando por la boca porque se convierte en un mal hábito. Bueno, para entender un poquito vamos a recordar cómo es la fisiología y la fisiopatología de la respiración. La respiración normal o fisiológica implica que el paso del aire por las fosas nasales excita ciertas terminaciones nerviosas y esto genera determinadas respuestas, variadas respuestas, que algunas son endocrinas y otras de otro tipo, que tienen que ver con el desarrollo en general, con la amplitud del movimiento torácico, con el buen desarrollo de las fosas nasales, con la ventilación en general, con el tamaño de los senos maxilares cuando entra el aire por la nariz, entre otras varias acciones que esto permite. Entonces la mayor actividad del área nasal puede tener una influencia favorable sobre el crecimiento de las estructuras óseas puntivas. En realidad es una influencia necesaria. ¿Qué pasa en el respirador bucal? Bueno, la respiración por la boca ocurre siempre que el organismo capta que hay una resistencia nasal demasiado alta. Entonces el niño, si tiene una rinitialergia complicada o tiene una amígdala de noides grande, le va a costar respirar obviamente por la nariz y va a respirar por la boca, que es la vida como más fácil. Cuando aumenta el flujo de aire por la cavidad bucal, esto trae como consecuencia una alteración de la función de todos los músculos faciales. Esto tiene repercusión en la posición de la mandíbula, de la lengua, y también influye en la forma del cráneo, la cara e incluso en la postura de estos niños. Entonces, en relación a las manifestaciones clínicas, hay algunas locales y otras generales. De las manifestaciones locales, tenemos las alteraciones faciales acá y las alteraciones bucales. De las alteraciones faciales, lo más característico es esta fase adenoidea, que no sé si la identifican o la habían relacionado con el síndrome de respirador bucal, pero es como bien clásica. Y se caracteriza por esta cara como alargada, ¿cierto? Tiene un pobre desarrollo de la nariz, en general, y de las narinas, que son estrechas. Son niños que tienen ojeras habitualmente, piel pálida, la boca abierta, obviamente, la mayor parte del tiempo, los labios agrietados y resecos por el paso continuo del aire por la boca. Y pueden haber fisuras también, las comisuras de los labios. Y la incompetencia labial, que se refiere a la incapacidad de cerrar bielos, de hacer un buen sello labial, por el labio superior, que es más bien corto. Y de las alteraciones a nivel bucal, bueno, hay alteraciones de la mordida, principalmente, como la mordida abierta, profunda, o cruzada posterior. Bueno, nosotros no nos manejamos mucho como médico en esto, es más de ontología, de ortodoncia. Pero sí tenemos que saber reconocer, por ejemplo, una mordida abierta, como la que está acá en la foto. Otras alteraciones son el paladar profundo y estrecho, que es lo que decía la Jenny, esto del paladar ojival, que se llama así. El labio superior generalmente es hipotónico y es corto, y el labio inferior es más hipertónico. También hay retornatismo al maxilar inferior, o sea que el maxilar inferior está retraído, está como hacia atrás, eso se observa mejor al verla de costado. Inhibitis crónica y presencia de algunos hábitos secundarios como la dilución atípica y la succión labial. No sé si alguien sabe lo que es la dilución atípica. No. Ya, bueno, yo tampoco sabía y lo buscamos. Entonces, la dilución atípica o dilución infantil se llama, es un mal hábito que tienen algunos niños y que en realidad consiste en que ellos al deglutir, al tragar, tienen la lengua, conservan la lengua entre la arcada superior y la inferior. Este tipo de dilución es normal en los bebés, hasta que erupcionan los dientes. Cuando erupcionan los dientes, progresivamente los niños van pasando de este tipo de deglutión a la deglutión del adulto donde la lengua está adentro, está como guardada. Entonces, estos niños, después de que ya tienen dientes, todavía tienen este tipo de deglutión en que interceptan la lengua entre las arcadas superior e inferior y eso favorece entonces las alteraciones o cruzales. Bueno, ahora les queríamos mostrar un videíto que muestra un poquito las características de una niña con respiración bucal. Voy a ver si puedo... Ahí no sé si cambió la pantalla. Sí. Ya. Ahí va. El audio no se escucha, no sé si tiene audio. Malaculture es la primera clave para la función incorrecta. La cara es también unattractivo This child has the mouth open most of the time. When she smiles you can see the upper jaw Está sólo Tak. See the hyperactivity of the lips. Particularly in the mentalis area. The swallow produces intense inward and backward muscular forces. This drives the development in the opposite direction to natural growth. La tongue is pushed forward between the teeth, creating crowding and a Class II open bite. Notice the narrow upper arch form. The permanent dentition will be crowded. Poor facial features are also the result. This is more than just an orthodontic problem. Ya, no sé si se escuchó bien. Sí, sí, súper bien. Súper, ya vamos a volver al PPT. Bueno, entonces ahí volvimos al PPT, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, como podíamos ver ahí en el video, claro, esto es más que una alteración de ortodoncia, digamos. O sea, repercute en un sistema. Y también tenemos manifestaciones generales. Que están las alteraciones corporales, las fisiológicas y las psicosociales, ¿ya? De las alteraciones corporales, como podemos ver acá en el niñito de la foto, puede haber un PECTUM EXCABATUM y la escápula jalada, ¿ya? Esto se debe a la falta de desarrollo torácico en el sentido entero-posterior, ya sea un tórax estético. Además, se acentúa la cifosis dorsal y la hiperlordosis lombar, ¿ya? Incluso puede haber un pie vago, que es como un pie hacia adentro, por la posición de la columna. De las alteraciones fisiológicas, puede haber hiposmia, anosmia, ya. Y hipoacusia también, por el tema de que se mueve, se desplaza el cóndilo y eso produce que la banda sonora se haga más débil. También se describe la anorexia falsa, que en general estos niños son como malos para comer, dicen. Pero en realidad es porque tienen dificultad para coordinar la respiración con la masticación. Trastornos del sueño, obviamente clásico, el ronquido, ¿ya? El ronquido puede llegar hasta el SAUS con pausa respiratoria. Trastornos del lenguaje también y de la voz, algunas dislales sobre todo. Y dentro de las alteraciones psicosociales, se ve que son niños con apatía, con problemas de la memoria, con disminución de la capacidad para la tensión, cansancio crónico. Y ahí todo se debe a que hay una menor oxigenación cerebral. De hecho, se sabe que la presión arterial en estos niños de oxígeno es un poquito más baja. Y obviamente todo esto puede repercutir también en el rendimiento escolar. Bueno, entonces, en la evaluación, es importante saber que es principalmente clínica, ¿ya? Y lo primero debiese ser comprobar que la respiración realmente es bucal, ¿ya? Y descartar a niños que tienen, por ejemplo, solo una mala oclusión, pero respiran con la nariz. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es, como veíamos en el video, observar al paciente, sin que este se dé cuenta. O sea, tratar de ser más como sutil en eso. Observar la actitud labial del niño en reposo, ¿ya? Si es que tiene los labios separados permanentemente o es más intermitente. Lo otro que uno puede hacer es pedirle al paciente que inspire profundamente. Y se ha observado que cuando se le dice eso, la mayoría de los niños con respiración bucal lo hacen por la boca. Otros elementos que podemos evaluar, más específicos, son, por ejemplo, el reflejo alar, donde se le pide al paciente que cierre los labios e inspire por la nariz, ¿ya? Lo que se ve es que, bueno, en los respiradores fisiológicos, nasales, digamos, hay un buen control de los músculos alares. Y esto está más desarrollado. Entonces, los músculos alares funcionan y regulan el tamaño de las narinas externas al inspirar. Por lo tanto, vamos a ver que se dilatan las narinas. En un respirador bucal, en cambio, como no tienen estos músculos muy desarrollados, no se mueven, ¿ya? Y otro reflejo que se puede buscar es el reflejo narinario, que busca determinar esta flacidez o hipotonía de las narinas. Se le dice al niño que respire y el examinador le mantiene comprimidas las narinas. Si al soltarlas se separan rápidamente, eso es normal. Pero si se mantienen pegadas y después se abren como lentamente, ese es un signo de flacidez. Ahí como esa fotito que están como las narinas pegadas. Bueno, siguiendo con la evaluación, es súper importante hacer una rinoscopía anterior, ¿ya? Eso permite visualizar la mucosa nasal, las características, el color de la mucosa, la forma altavíquia, los cornetes, si hay pólipos, si es que hay un pólipo. Lo ideal es hacerlo con un espéculo nasal, como sale ahí, pero no sé yo, por lo menos en el CEFAM nunca he tenido un espéculo nasal. Pero si no lo tenemos, podemos usar el otoscopio. Siguiendo con la evaluación, obviamente hay que fijarse en el tamaño y la forma de las amígdalas. La idea es clasificarlas. Hay varias clasificaciones, pero esta es como la más utilizada, que es la de Brodsky. Y la clasifica en cuatro grupos. En realidad son cinco contando el grado cero. Grado cero, entonces, son las amígdalas que no se ven. Están dentro de la fosa amigdalina y no se alcanzan a ver. Grado uno, son las amígdalas que se asoman en la fosa amigdalina y ocupan menos del 25% de la luz faringea. Y no sobrepasan el pilar posterior. Grado dos, allá hay una hipertrofia un poquito mayor. Viene entre el 25 y el 50% de la luz faringea. Hasta el pilar posterior o lo sobrepasan levemente. Grado tres, la hipertrofia va al 50-75%. Sobrepasa el pilar posterior. Y se ve acá como en la fosa. Y por último, el grado cuatro, que ya es severo. Las amígdalas ocupan más del 75% del ancho de los faringeos y se contactan en la línea media. ¿Qué otras cosas tenemos que ver? Tenemos que ver si es que hay mala oclusión. Si es que hay una mala posición lingual. Si es que hay incompetencia labial. Esto del paladar ojival. Y si hay presencia de gengibitis crónica, que también se asocia bastante. Bueno, en relación a la mala oclusión, queríamos mostrarles un estudio que es bien antiguo, pero es chileno. En realidad, y es como bien interesante. Por eso lo pusimos acá. Que relaciona la frecuencia de los malos hábitos orales. ¿Cómo se relaciona con el desarrollo de anomalías dento maxilares en niños de 13 años? O en el fondo, como el tener malos hábitos orales, termina en mala oclusión. Este es un estudio descriptivo transversal, que incluyó 1.110 niños de 3 a 6 años del Colegio de Jardines del Área Oriente de Santiago. Y como criterios de inclusión, tenían que tener amígdalas sanas, sin hiperplasia adenoidea, con la dentición corporal completa e integridad coronaria. O sea, sin cárcel. La idea de ellos era descartar estas causas obstructivas y ver solamente las que son por mal hábito. Entonces separaron a los niños en dos grupos. Hicieron una encuesta. Una encuesta como estandarizada y además una evaluación por pediatra para descartar hipertrofia de amígdala y todo lo demás. Y le hicieron una encuesta a los papás para ver los hábitos y separaron en dos grupos. Un grupo con malos hábitos orales, que era un grupo más grande, y el otro grupo sin malos hábitos orales. Entonces, el 66% presentó malos hábitos, ya que en realidad son estos 732 niños. Siendo los más frecuentes, la succión, la respiración bucal y la interposición lingual, o respiración atípica o infantil, que es lo que yo les mencionaba anteriormente. Los objetos más funcionados fueron la mamadera, el dedo y el chupete. De los niños que presentaron malos hábitos, más de la mitad presentó a lo menos una anomalía de dento maxilar. En cambio, los niños que no tenían malos hábitos, solamente el 10% presentaron anomalía. Entonces, se corroboró esta asociación altamente significativa entre la presencia de los malos hábitos y el desarrollo de malos fusiones. Entonces, ellos concluyen que es de vital importancia la colaboración de quienes controlan a los niños en sus primeros años, para que detecten estos malos hábitos en sus inicios, así como también expliquen y eduquen a las madres sobre la importancia de eliminarlos en forma temprana. Deben ser capaces de detectar algunos signos de anomalías dento maxilares también de forma precoz, ya que mientras antes sean objetivados, menor será el daño que provocan. No sé si, como la Tati comentaba, dentro de estos controles habituales, cuando ven niños, preguntan sobre los malos hábitos del uso de chupete, sobre los domaños, o si se fijan en la mordida de los niños, que a veces, no sé si no lo tenemos muy bien integrado, no sé qué opinan al respecto. Jenny quiere hablar. Sí, me llama la atención que se clasifique como la respiración vocal un mal hábito, como si fuera, ¿se escucha?, algo voluntario, no sé. Entiendo que quizás el chupar, la succión, sí, pues ahí es como depende del medio, la mamadera, el chupete, eso es como más de los padres, pero, por ejemplo, que respire por la boca, como que al niño le nace respirar así, no es que él quiera o voluntariamente, no sé qué opinión tienen de eso, que se considera un mal hábito, como si fuera algo voluntario. Sí, la verdad es que, claro, le ponen ese nombre, como que así está nombrado. Pero, a ver, las causas, como por mal hábito, en realidad se definen, como las mostramos anteriormente, que están las causas obstructivas y las funcionales, y las funcionales son las de mal hábito, pero esas son las que ocurren cuando ya se superó la causa obstructiva, cuando ya había una causa obstructiva, se resolvió, y el niño sigue respirando por la boca porque está privado, en realidad, por eso es como un hábito. Claro, y en este estudio lo que pretendía era ver los malos hábitos, que es distinto a lo que acabo de comentar, sino que esos son los malos hábitos, en el fondo, que en alguna etapa son normales, porque que un niño succione es normal, obviamente. Pero que succione muchas cosas, o siga succionando la mamadera, o el dedo, más que nada, o el chupete, después de los dos años, dos años y medio, ahí se convierte en un mal hábito, porque en el fondo va produciendo daño en los maxilares, y todo lo que les mostramos. Pero claro, quizás el nombre mal hábito suena como raro, pero así es como está descrito. No sé si se entendió. Sí, bueno, cualquier duda, interrumpen, no. Entonces, continuando con la evaluación, en caso de sospechar por la historia clínica una hipertrofia de noiria como causa de la respiración bucal, podemos solicitar una radiografía de K1 para evaluar el tamaño de la columna aérea nación de pariente. Acá queríamos preguntarles si, o qué experiencia tienen ustedes con la radiografía de K1, si la pedían o la piden habitualmente en estos casos, cuando el niño ronca, cuando está esta historia, o esta fase adenoidea, que uno sospecha una hipertrofia de noiria. Si la piden habitualmente, y la saben como interpretar bien, creo que eso es complejo. No sé si alguien quiere comentar algo. A mí me pasaba que yo la pedía harto, pero en realidad me costaba mucho interpretarla. Ver la radiografía era difícil para mí y la interpretación del radiólogo decía obstrucción significativa, obstrucción no significativa, pero ¿qué era significativo? No me salía el porcentaje tampoco. Entonces quedaba muy confundida si realmente tenía que derivarlo o no. Eso me pasaba. Carola, también quiero opinar. A la Darlene, parece que es significativo como sobre el 70%. Sí, pero me pasaba que, por ejemplo, yo también busqué eso, pero cuando lo veía en la radiografía no me parecía un 70%, porque 70% evidentemente se ve obstruido y la radiografía no me salía de esa forma. Entonces ahí es donde yo quedaba con la duda. Ah, no, o sea, no era compatible como lo que veía ahí con lo que decía el informe. Claro, y cuando decía significativo, yo igual en mucho tiempo pedí varias, entonces me di cuenta que el significativo para una radiografía no era igual para otra. O sea, se veían distintos niveles de obstrucción. Entonces cuando trataba de dar la interpretación a veces según yo eran 40, según yo eran 50, pero tampoco yo soy experta. Entonces esa era la duda que me quedaba. Eso. Carola, ¿quería opinar? Sí, yo. En ese sentido, en lo que habla Darling, en mi SESFAM anterior, que dependía del Servicio Metropolitano Norte, que para infantil uno deriva a Roberto del Río, ellos tenían muchos protocolos de diversas patologías y entre esas patologías estaba la hipertrofia y ahí pedían explícitamente que la radiografía para una derivación tenía que tomarse sí o sí y tenía que tomarse en el Roberto del Río con un informe hecho por un radiólogo del Roberto del Río que dijera que la obstrucción era significativa para poder derivarlo. Como que no aceptaban radiografías interpretadas por otra persona o hechas en otro centro. Eran como bien estrictos en eso por lo mismo que dice Darling, como que era muy variable al solicitar en otros lugares qué tan certero era el porcentaje de obstrucción que daba la radiografía o cómo lo interpretaba el radiólogo. Así que eso se hacía por lo menos en el Roberto del Río. ¿Usted? ¿Masiel? Sí, en el sefán que estaba antes en Peñalolén también existió un protocolo de derivación que exigía también la radiografía de Cabo cuando se sospechaba la hipertrofia de Noivio. Y en mi pasada de otorrino lo que nos decían Marta los otorrinos era que cuando la causa era una hipertrofia de las amígdalas con los criterios de amigdalitis recurrente en ese caso uno lo derivaba nomás pero no era necesario añadir la radiografía de Cabo porque en el fondo cuando ellos hacían la cirugía de las amígdalas en el mismo intraoperatorio veían las adenoides. Entonces decía que era como pedir un examen de más pero si era solamente las adenoides ahí sí se requería la radiografía. Alejandro Yo quería o sea quería como hacer un comentario yo me acuerdo también lo mismo que Maciel que en el fondo la radiografía o lo que me enseñaron en el internado me acuerdo que no era algo tan determinante la radiografía de Cabo y claro pero uno ve que los protocolos de derivación a los hospitales piden la radiografía como requisito y lo otro es que lo que dijo Darling en el fondo si yo miro la radiografía y veo que no está obstruido pero el niño tiene muchos síntomas yo no sé si tiene importancia el grado de obstrucción si el niño está sintomático en el fondo como miro una radiografía está normal pero miro el niño que está totalmente sintomático lo voy a derivar o no lo voy a derivar me voy a guiar por la radiografía entonces yo creo que hoy y luego al revés o si veo que está muy obstruido pero el niño por alguna razón se la pedí o llevó con una radiografía y veo que está todo normal yo no sé qué tanto me orienta la radiografía a eso eso es como ponerlo en la discusión no sé si es muy relevante eso sí bueno la verdad es que hay que hacer una evaluación como bien bien acabada de la obstrucción porque puede ser también una rinitis alérgica con mirada usar causas de obstrucción hay pólipos no solamente el tema de la hipertrofia adenoide así que claro no debía ser como explorar más para poder identificar y juntar el fondo de la clínica con la radiografía del examen físico todo bueno acá ah perdón Esteban hola a todos estaba revisando el protocolo de derivación de hipertrofia adenoide que tenía yo en el saludo sorno y dice como textualmente que si hay como hipertrofia adenoide severa que es más del 66% de obstrucción sería para que los autobinos lo operen esa es como la gran indicación entonces yo creo que como para facilitar un poco el fujograma de pacientes se le pide la radiografía de cabo porque si está alterada van a parar el tiro me tiene que por eso es como tan importante la radiografía de cabo Sí porque se tiene que documentar la obstrucción por adenoide en caso de indicación quirúrgica se tiene que documentar de alguna manera que puede ser la radiografía de cabo o puede ser una nasofigroscopía que obviamente se relace la cabeza Ya no hay más preguntas Ah no, sí hay una perdón Carol Sí, yo también quería decir algo parecido cuando estuve un tiempo interconsultora en MICEFAM que bueno derivábamos al exequiel y como respuesta de los médicos allá igual pedían ellos la radiografía como protocolo pero también agregaban que teníamos que especificar los síntomas y bueno con el tiempo como pedían el porcentaje de obstrucción en las órdenes yo le empezamos a incluir así como incluir por favor el porcentaje para que los radiólogos cuando la informaran lo incluyeran y así los resultados ya después super gracias seguimos parece que no hay nadie más ¿no? Sí seguimos la adenoide entonces la búgula la epíglotis ¿cierto? perdón la amígdala ahí sí la epíglotis está acá abajo ya acá en la otra foto se ve más clarito parece bueno este es un niño que tiene claramente grandes las adenoides ¿ya? y también las amígdalas porque esto no se ve siempre solamente cuando están grandes ahora quería mostrarles un video un poquito de esto de la anatomía vamos a ver si se puede ahí parece la persona la persona que me hace a ella las tele-radiografías requieren la ubicación de las inferencias que permiten al especialista en trastornos del sueño poder identificar algunos factores anatómicos que podrían afectar el descanso soy el doctor Sergio Rive soy radiólogo maxilofacial y aquí presentaré algunas referencias anatómicas básicas de la zona del cabo en primer lugar dibujamos todo el revorte en primer lugar tenemos la de noites esto marca la porción de la rinoferingia luego tenemos aquí el paladar blando a continuación la úvula y aquí tenemos el tejido prevertebral algunas veces en esta zona se observan la migra la paletina no es este el caso a continuación a continuación tenemos la vallécula que es una provinencia de tejido blando que separa la base de la lengua de la epiglotis y posteriormente abajo la glotis y aquí tenemos el seno piriforme que cierra espacio o repliegue aliteno piglótico que es una zona usualmente frecuente de constricción y aquí se divide entonces la purofaringe la hipofaringe y la tráquea y esos son los elementos anatómicos principales de esta zona la población de la tráquea y la tráquea requieren la dedicación de algunas especialistas que permitan al especialista en trastornos del sueño el poder identificar algunos factores anatómicos que podrían afectar el descanso ya ahí volvimos ¿cierto? sí bueno entonces ahí saliendo un poquito las referencias anatómicas podemos saber cómo se calcula el porcentaje de obstrucción por adenoide hay varias formas de calcularlo pero la que se usa en Chile más que nada es esta donde se traza una línea por la base del plano y otra línea paralela en el velo de paladar y entre medio de estas dos líneas se trazan dos líneas paralelas que son equidistantes ya entonces se forman en el fondo tres espacios donde el primero sería una hipertrofia a grado 1 según hasta donde lleguen las adenoides si está en este espacio sería a grado 2 como esta y si ya completa hasta acá sería a grado 3 ya ahí se ve en el fondo en una radiografía y ahí se ve más más temático cierto grado 1 grado 2 grado 3 y ahora están los porcentajes ya como bien decían ustedes entonces el grado 1 se correlaciona con una instrucción que es menor al 33% el grado 2 llega hasta el 66% y el grado 3 hasta el 100% pero bueno la radiografía de campo ya se usa como ustedes decían y la piden en los protocolos de derivación pero lo que yo por lo menos vi en la pasada de otorrino nunca vi una radiografía de campo en la pasada de otorrino porque ellos hacían directamente la nasofibroscopía y ahí ven el tamaño del adenoide o también pasa lo que dice Maciel que si eran niños derivados con hipertrofia de amígdalas en la misma cirugía ven como están las adenarias y ahí no deciden si la sacan o no respecto al tratamiento bueno entonces se ha sido tratamiento del síndrome de respiración de mujer ya entonces requiere un equipo multidisciplinario se debe corregir su grado sanitario ya y además tratar todas las repercusiones que vimos anteriormente en general y tenemos que derivar los casos en que sospechamos que son para indicación quirúrgica los que tienen indicación quirúrgica son la obstrucción grave de la vía aérea en la orofaringe las amigdalitis recurrentes que son 7 episodios en el último año o 5 en los últimos 2 años cada año o 3 en los últimos 3 años cada año la bioplasia severa de anidanas que serían las grado 3 y grado 4 apnea obstructiva del sueño con pausas respiratorias esa es una indicación sí o sí esa no se cuestiona absceso amigdaliano que es por segunda vez hipertrofia adenoida que origina respiración bucal mantenida y tiene que ser documentada como dice ahí con radiografía de caos la otitis media aguda residivante bueno la otitis media tiene que ver también con esto porque la trompa de obstáculo desemboca como anatómicamente donde está la adenoide entonces puede haber una disfunción tubaria a raíz del tema de las adenoides y eso provoca la otitis media repetición la adenoiditis crónica cuatro episodios de adenoiditis en el semestre y bueno se requiere entonces la reeducación respiratoria ante la persistencia de la respiración bucal después de corregir la causa primaria ya o sea estos niños que se operan y llevan mucho tiempo respirando por la boca se acostumbran a hacerlo entonces hay que hacer una reeducación respiratoria después de operarse entonces es fundamental la terapia con fonoaudiólogos también por los trastornos de pronunciación que a veces hay asociados y que mencionábamos adelante y para reeducar este hábito de respiración de la nariz y el médico familiar entonces se ha encargado de orientar a la compañera de la familia enseñando y tratamiento de este paciente coordinar todas las derivaciones que sea necesario hacer ahí terminamos entonces con el síndrome de respiración bucal no sé si alguien tiene algo más que quiera comentar del tema o si no seguimos con el espacio Valentina y después Juan Pablo ¿se escucha? ¿me escucha? ¿o no? ¿vale? se te escucha abajo parece ¿y ahí? ¿ahí sí? ahí sí como que quería un poco contar una experiencia personal porque voy viendo toda esta presentación y digo chuta soy yo todo el rato soy yo todo el rato un poco de esta visión integral que hay que tener de estos de estos niños creo que es lo más importante porque no sé bueno ahora debe funcionar un poco distinto en el servicio público debe haber un equipo más integrado pero yo fui tratada como en el servicio privado entonces claro me vio otorrino me vio fonaudiólogo para hacer esto de la reeducación me vio pediatra por otro lado pero nadie me vio de manera global entonces por ejemplo ahora me doy cuenta que esto de la reeducación respiratoria y la postura de la lengua es muy importante entonces eso se dejó probablemente lo corregí transitoriamente cuando pequeña pero después eso volvió y me trajo consecuencias en la mordida como odontológicas que terminó en una cirugía entonces como que ahora veo esta presentación y digo como que todo estuvo unido todo el rato y claro por mi experiencia yo siempre estoy preocupada de eso en los niños veo que tienen respiración bucal me preocupo de la mordida si tienen antecedente bruxismo también y creo que el enfoque integral es lo más importante acá no sé yo no he pasado por otro reino yo no sé si en el hospital existe algo un equipo integral que vea todos estos aspectos porque por ejemplo ahora ahora ya ha estado recién un maxilofacial me dice cuando hablas y cuando tragas tu lengua se te sale y ahora estoy aprendiendo hoy aprendí un poco y tengo que todos los días pensar en cómo tragar prácticamente para que no me ocurra eso entonces yo no sé quisiera preguntarle a los que han pasado por otorrinos si saben si existe un equipo como que siga a estos niños hasta un poco más adelante para un poco prevenir las consecuencias que traen odontológicas que son igual importantes eso gracias vale bueno yo cuando pasé por otorrinos no 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 vi por lo menos un equipo que se así como un equipo especializado digamos en estos casos no si hay con audio obviamente y y los otorrinos ven hasta niños pero yo lo que vi igual uno pasa poco tiempo entonces no sé si me alcanza a verlo pero vi pocos casos más frecuentes que estos casos no sé si alguien más dio cómo funciona en el hospital parece que nadie no pero Juan Pablo también quería hablar ya vi ayer en la bibliografía que tenían algunas revisiones que habían hecho los 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 pecados de medicina familiar de la católica del niño que dicho sea de paso a pesar de las aprehensiones que uno tiene en la formación son muy buenas en pediatría ambulatoria yo diría incluso mejor que los pediatras y está habiendo una revisión que hicieron sobre síndrome apneo tipo apnea del sueño en los niños y de hecho plantean una cuestión que me parece como bueno como que podamos discutir porque hay una cuestión que dice por ejemplo voy a leerlo textual en aquellos casos en que impresiona un SAO si este no presenta signos de severidad se podría evaluar con sus padres cuidados una prueba terapéutica con corticoide internacional y controlar en un tiempo razonable la evolución de la misma forma en caso de presentar alguna comorbilidad descompensada sea apelar a su adecuado manejo y revaluar la presentación del trastorno en el fondo del SAO creo que es como relevante eventualmente que si no hay síntomas severos y eventualmente uno lo puede conversar con los padres y todo se puede hacer una prueba terapéutica con corticoide intranasales sabiendo que las dos primeras cosas más frecuentes son la hipertrofia de adenoidia y la rinitia alérgica entonces con eso voy a abordar más o menos como el 70 o 80% de los casos y puede ser que incluso los corticoides intranasales disminuían en el fondo el tamaño de la adenoide y los corticoides de nasales son el tratamiento de la rinitia alérgica y con eso en el fondo podemos ir viendo la evolución y eventualmente no sé se puede evitar incluso en la cirugía entonces me parecía como relevante el estudio lo voy a mandar o sea la revisión que realizó en su momento el becado porque como queda una buena pauta más o menos de cómo actuar frente a cada caso eso super super gracias JP muy buena bueno entonces seguimos con odinofagia si es que no hay más preguntas si sigamos se escucha bien si ya bueno yo voy a seguir con odinofagia y bueno buscamos actos actas definiciones y en general en todas partes aparecía solamente como el dolor al tragar ya como la definición específica de odinofagia pero esta me pareció mucho más atingente al prevalente de hoy más enfocado en la parte otorrino y que es la odinofagia que se define como el dolor en la faringe posterior que se produce con la dilución o sin ella la siguiente ya hablando un poquito de generalidades dolor de garganta el tercer motivo consulta en médicos de atención primaria es una patología muy frecuente ya la mayoría de las consultas por esta por este síntoma se da en épocas frías del año y bueno por lejos la faringomigdalitis aguda es la causa más frecuente entre el 60 al 80% en algunos estudios ya acá otros datos aproximadamente el 7.5% de las personas tienen un dolor de garganta en cualquier momento durante un periodo de tres meses entonces tiene mucha incidencia y además mucha prevalencia acumulada en Estados Unidos hay aproximadamente 2,4 millones de visitas al servicio de urgencia por esta patología y en nuestro medio específico acá en Chile es una causa importante automedicación ya las personas al menos llegan por dolor de garganta y te cuentan que no vamos sicilina y ausentismo escolar y laboral la siguiente ya podemos clasificarla de acuerdo a el tiempo de evolución de la odinofagia y según su etiología se definen como odinofagias agudas a las que llevan menos de dos semanas y crónicas a las de más de dos semanas y según su etiología pueden ser infecciosas inflamatorias o neoplásicas ya las infecciosas las más frecuentes son por la faringe y por lejos la faringitis viral luego la bacteriana ya y hay algunas otras como que son complicaciones como el absceso perimiectalino ya la adinitis cervical las otras por causas las laringias ya como la epilotitis el CRUV la laringitis aguda ya y las otras esofágicas ya por esofagitis infecciones por ejemplo de herpes y la inflamatoria laringitis ya que lo vamos a ver también el reflujo laringofaringeo ya que es una causa importante de laringitis crónica ya pero que también puede cursar con odinofagia y todas las inflamaciones esofágicas ya que en este caso no las vamos a ver porque ya entran al ámbito macachio-enterológico ya y todas las neoplasias que por la extensión del prevalente tampoco la vamos a evaluar la siguiente ya como dije la faringomigdalitis aguda es la causa más frecuente de odinofagia a todas las edades y se define como un proceso agudo febril con inflamación de la mucosa del área de la faringomigdaliana y puede presentar bueno eride eritema edema exudado úlceras vesículas ya gran número de acompañantes la etiología viral es entre el 70 y el 80% la causante ya luego le sigue la bacteriana ya hasta un 30% y puede haber incluso anidialitis fúngicas también ya como todos sabemos un cuadro clínico característico ya hay dolor de garganta puede haber malestar general fiebre dolor de cabeza ya cuando hay componente bacteriano se pueden asociar a halitosis o trastornos gastrointestinales vómitos náuseas etcétera la siguiente ya entonces este es el gran dilema que hay que evaluar frente a una faringomigdalitis si es viral o bacteriana para la indicación de antibióticos ya entonces acá vemos algunas características clínicas ya que diferencian la faringomigdalitis vírica de la bacteriana ya y las principales bueno soledad menores de 4 o 3 años ya es casi imposible que sean bacteriana ya lo más lo más típico es que sean entre entre los 3 o los 5 años aproximadamente y los 15 que es la mayor etapa la extensionalidad la vírica puede ser en cualquier momento en cambio en la bacteriana es en general en invierno y al inicio de la primavera ya los síntomas principales son fiebre y odinofagia leve que pueden incluir síntomas de enfermedad respiratoria alta y en cambio las bacterianas son fiebres más elevadas con odinofagia mucho más importante ya en la faringe bueno en ambas se puede observar exudado ya entonces no es un signo característico y no nos puede hacer diferenciarlo hemopatías en ambas pero las bacterianas pueden ser más grandes más dolorosas ya la siguiente y acá yo les quería preguntar cuál es su experiencia con respecto a la indicación antibiótica en la faringe amigdalitis en qué se basan en los centros que cuentan con algún tipo de examen para poder realizar o cómo lo hacen Ignacio quiere hablar ya a mí me pasó que al menos en el pregrado el manejo que nos hacían los SESFAM de Puente Alto en los Áncora era a todos con antiinflamatorio y pedirle el cultivo faringeo según ellos no hicieron antibiótico que en general se muraba dos días entonces era bien fácil hacerlo me pasó que cuando trabajé en otros SESFAM traté alguna vez de pedirlo y me pasó que no lo tomaba ni siquiera en el SESFAM como que tenía que ser particular entonces además se murió más cuatro o cinco días entre tener el resultado entonces entre eso al final me pasaban criterios de centro nomás estos criterios que pasaban en pregrado si tenaba tres o cuatro ya les dejaba tratamiento nomás antibiótico porque no era factible al menos pedirlo particular además a todos no yo al menos personalmente igual me pasa que todos los años me da migdalitis así que ya como que tengo al menos una experiencia con eso también me tomo los exámenes particulares son como siete mil pesos vale más o menos entonces no es como bien accesible para todos gracias Ignacio ¿alguien más? yo también o sea me pasaba lo mismo que Ignacio si ya daba criterio de centro como posible bacteriana inicio de tratamiento iniciaba el tiro sin hacer ningún test ni nada y lo otro es que nunca consideré el dolor de la inyección cuando indicaba el tratamiento me pasaba que incluso si era niño decía como ya inyección para este el tococo y en verdad duele tanto 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 que de repente exponer a los niños a la inyección no sé si sea tan tan necesario así que también creo que hay que considerarlo gracias ¿alguien más? ¿Nadie? no ya sigamos entonces bueno esto es un poco similar a la anterior que es que antes de faringomigalipia estrictocócica ya pero ya lo vimos en la anterior así que sigamos la siguiente ya entonces como hablaba Ignacio se han diseñado algunos criterios ya para aproximarse clínicamente a la etiología de la faringomigalipia estrictocócica ya y como se hicieron esto se compararon semiología versus recuperación del estricto biógenes en el cultivo faringio ya el principal es el score de SEMTOR ya que es validado es antiguo del año 80 y se validó para pacientes de 15 años y más ya luego apareció el score de SEMTOR modificado que es el de MAC-ISAC que es del 2000 que se corrige por edad ya entonces se puede aplicar también en niños y en adultos y el de Ellen Wall que incorpora el factor estacionalidad pero ninguno por sí solo o en conjunto permiten discriminar con certeza una faringomigalipia estrictocócica entonces de todas formas igual hay que pedir los otros exámenes la siguiente ya acá vemos el score de SEMTOR que son cuatro síntomas la temperatura mayor a 38 grados la ausencia de tos la presencia ausencia de linfadenopatía cervical y el aumento de volumen amigdalino cada una se le asigna un punto ya y acá vemos el puntaje total con la probabilidad de que el cultivo salga positivo al tener cero criterio menos de un 2% 2,5 perdón y con cuatro o más entre un 50 a un 60% es alto pero aún así igual solamente es la mitad entonces no nos discrimina y como vemos acá a la izquierda con tres o más criterios en ese caso uno ya tiene que confirmar con el terrapio o cultivo con menos uno lo pudiese tratar solamente como viral la siguiente ya el de MacIsaac que dije que que incluía la edad como factor ya son las mismas que lo anterior pero agrupa criterios de edades frente a los más frecuentes como vamos a ver que entre los 3 y los 14 años es lo más frecuente por eso le ponen un punto ya entre los 14 y 44 años pudiese ser ya y 44 años o más es muy poca la etiología bacteriana es mucho más viral entonces por eso se le resta y acá también se asocia al cultivo positivo y nos dan las indicaciones como aparece a la izquierda con 4 o más pues pudiésemos iniciar un tratamiento empírico y cultivarlos de todas formas esperando el cultivo y con 3 o más ya pudiésemos confirmar con un test rápido la siguiente ya y el de Walt que incluye la estacionalidad que en Chile en general es entre mayo y noviembre que también les va asignando puntos y en este caso con 5 o más se recomienda tomar el test rápido y con 4 o menos solo cultivar sigamos ya entonces como había dicho la principal causa de la faringomigalitis es la viral ya siendo el rinovirus el más frecuente ya el cuadro clínico es de un resfrío común y tiene una incidencia aproximadamente un 20% ya le sigue el coronavirus que también tiene un cuadro clínico similar ya y el adenovirus que es la principal causa en los menores de 3 años ya también se puede manifestar como una ira alta ya o como una fiebre de faringo conjuntival también tenemos virus herpes influenza para influenza algunos enterovirus como el coxaki que puede provocar la enfermedad de pirmano boca ya el epstein-bar y el citomegalo que causa monoclosis infecciosa y también el VIH que pudiese en su en su fase inicial provocar un síndrome con una endofagia que le incluya la siguiente ya el adenovirus es el más frecuente de los virus causantes de faringoniglitis en los menores de 3 años ya y en los niños menores de 3 años nunca hay que hacer ni cultivo ni de rápido porque casi no existe causa bacteriana y como vamos a ver después el principal indicación de antibiótico es prevenir la fiebre reumática y tampoco hay hay casos ya de fiebre reumática en niños muy bajos entonces todos son virales y todo hay que tratarlos como virales ya el cuadro clínico es de fiebre alta amígdalas con exudado ya pueden haber adenopatías también ya y que es indistinguible de una bacteriana ya tiene un periodo de incubación de entre 2 y 14 días y se transmite a través de gotitas sigamos ya el método diagnóstico el gold standard acá es el cultivo ya pero lo que más se usa es la IFI de secreción respiratoria ya el panel el cuadro es autolimitado se resuelve espontáneamente entre 3 y 5 días y el tratamiento es absolutamente sintomático con reposo antipiréticos analgésicos hidratación ya nada más de qué preocuparse la siguiente ya el de la causa de ferendomigdalitis viral que les quería hablar era de la mononucleosis infecciosa ya provocada por Epstein-Barr principalmente ya y citomegalo ya el Epstein-Barr es el virus herpes 4 y causa aproximadamente el 90% de los casos de mononucleosis infecciosa se da principalmente en adolescentes y adultos jóvenes y es un cuadro también característico con fiebre dolor de garganta las amígdalas pueden o no tener exudado ya las adenopatías acá son cervicales voluminosas anteriores muy grandes y puede haber también aumento del tamaño del hígado y del vaso dentro del laboratorio destaca la linfocitosis linfocito atípico y en algunos casos como complicación alteraciones de las aminotransferas siguiente acá el virus permanece dentro del huésped por toda la vida ya el huésped se hace portador y se va eliminando en forma independiente y asintomática a través de la bucofaringe por eso se llama enfermedad del beso porque se puede contagiar por besos alrededor del 5% de los pacientes se contagia en una persona con infección aguda y el virus tiene una incubación de entre 4 y 10 semanas sigamos el diagnóstico en este caso se hace con anticuerpos heterófilos pero si el resultado sale negativo y tenemos todavía alta sospecha de que es una mononucleosis podemos pedir una IgM contra la capside viral la enfermedad aguda dura aproximadamente dos semanas y el tratamiento también es sintomático igual que por adenovirus con reposo antipartítico analgésico hidratación acá vemos una foto que es el exudado que se puede observar en una mononucleosis que es súper muy parecido al distinguible del de la migralitis estreptocócica sigamos ¿cuáles son las complicaciones en la mononucleosis? bueno tenemos neurológicas que son súper infrecuentes encefalitis convulsiones guillain-barret complicaciones también hematológicas que suelen ser autolimitadas granulocitopenia antropocitopenia o anemia hemolítica ya los respiratores también son poco frecuentes y se provocan por obstrucción de la vía aérea por inflamación de las por estas adenopatías farigias que se manifiestan las hepáticas son las más frecuentes como había dicho con elevación de las aminotransferasas en alrededor del 95% de los casos pero se resuelven de forma espontánea entre las 3 y 4 semanas y de las más graves la rotura del vaso ya que es secundaria a la esplenomegaria el edema que se forma en la cápsula del vaso y también por traumatismo por lo tanto se les recomienda a los pacientes no realizar sobreesfuerzos grandes para evitar cualquier tipo de trauma siguiente y esta es bueno la provocada por el estrepto de tachomalítico del grupo A ya o estreptopiógenes que en los niños de edad escolar ya entre los 5 y los 15 años aproximadamente entre un 15 y un 30% la incidencia en los adultos baja hasta un 10% y puede ser provocada también por algunos otros menos frecuentes como estreptos también del grupo C y G micoplasma fusobacterium que es en general más característico de las amigdalites recurrentes y arcanobacterium que son más raras la siguiente ya la amigdalitis estreptocósica entonces por ser por contagiarse por contacto estrecho se asocia a condiciones de hacinamiento poblaciones con problemas socioeconómicos o se da en brotes también ya en escuelas en jardines infantiles en hogares de menores ya se transmite principalmente durante la fase sintomática de la enfermedad y el periodo de incubación es de aproximadamente dos a cinco días post exposición y más de la mitad de los contactos que adquiere el microorganismo se va a enfermar entonces si se adquiere el microorganismo la probabilidad de enfermar es muy alta entonces por eso se da en estos brotes sigamos ya ¿cuál es la clínica? bueno la odinofagia intensa de inicio brusco a diferencia de las bacterianas es un poco que se da de forma más lenta puede estar asociado fiebre en general sobre 38 grados y hay ausencia de signos de infección respiratoria alta ya y además tiene manifestaciones generales como cefaleas mialgia ya dolor abdominal náuseas vómitos los síntomas gastrointestinales que pueden ir asociados ya dentro de los signos como vemos en la foto un eritema difuso de la faringe ya las anígdalas pueden estar eritematosas y puede haber exudado blanquecino o confluente blanco amarillento en el 50 a 90% de los casos ya pueden haber petequias lesiones anulares en el palado blando en la úvula o en la faringe posterior ya pueden haber adenopatías que generalmente son anteriores cervicales bien dolorosas al tacto en aproximadamente el 50% de los casos sigamos y como habíamos dicho el cultivo es el costándar en el diagnóstico de la amigdalitis tiene una muy alta sensibilidad y especificidad en el centro y se demora entre 2 a 3 días entonces al ser consultas más ambulatorias o de los servicios de urgencias ya se ocupa mucho más el test de detección rápida que tiene una muy alta especificidad alrededor del 95% por lo tanto si el test es positivo no es necesario confirmarlo con cultivo pero la sensibilidad no es tan alta hay algunos test de algunas marcas en que sí es alta pero uno nunca sabe cuál es entonces frente a eso un test negativo no requiere de todas formas la confirmación por un cultivo sigamos y acá este es un un flujograma de la Universidad de Michigan en que en general en todos los flujogramas hablan como de pacientes de pacientes de bajo riesgo de fiebre reumática y acá incluyen a los pacientes de alto riesgo de desarrollar fiebre reumática como Mojarría en azul dice que un paciente de alto riesgo es el que tiene historia previa de fiebre reumática especialmente valvulopatía o carditis un familiar del paciente que vive en el mismo techo que haya tenido un precedente de fiebre reumática entonces lo incluyen acá y lo diferencian entre niños de 3 a 15 años que es donde es más la incidencia de la enfermedad o en adultos mayor a 16 entonces si tenemos un paciente tenemos que evaluarse el paciente de alto riesgo frente a lo que dije anteriormente si es alto riesgo iniciar tratamiento antibiótico de todas formas y cultivar esperando el resultado del cultivo si no tenemos que evaluar el nivel de sospecha de faringitis estetocómica si nos vamos a la izquierda es poco probable o sea con un criterio de center cero y si es probable no debiese decir ahí muy probable pero si es probable si tenemos más de un criterio ya podemos realizar el test rápido ya si es positivo se le da tratamiento ya y si es negativo se le pide se pide un cultivo ya hasta le espera el resultado y ahí evaluar si es positivo o negativo y en los adultos ya en que es menos probable ya la faringitis estetocómica en los mayores de 16 años hablo evaluamos si es paciente de riesgo si es de riesgo de todas formas cultivar iniciar tratamiento antibiótico y esperar el resultado del cultivo y luego si no es de riesgo sopesamos el nivel de de sospecha que tengamos de de faringomidialitis estetocósica si es poco probable con criterios de centro 0 o 1 tratamiento sintomático sin ningún otro examen y con más o 2 realizamos un test rápido ya si es positivo generamos tratamiento no es necesario cultivar y si es negativo en este caso si debiésemos considerar el cultivo ya ya que frente a un test rápido negativo en estos casos en pacientes sobre 16 años es necesario de todas formas realizarlo y ahí si es positivo bueno se trata y si no se suspende el tratamiento siguiente como había dicho el principal objetivo en el tratamiento de la faringomidialitis estetocósica es disminuir la posibilidad de que ocurra un episodio de fiebre aromática uva ya es una enfermedad que hemos visto que está disminuyendo ya que no hay muchos casos ya pero sigue siendo la principal causa la principal indicación perdón ya y como conseguimos disminuir la posibilidad con un tratamiento inicial antes de los nuevos días de iniciado desde el inicio de la infección y el tratamiento precoz también disminuye la duración de la enfermedad entre uno o dos días el riesgo de contagio de la misma y el riesgo de complicaciones supurativas y no supurativas que vamos a ver después siguiente ya el tratamiento bueno tratamiento sintomático como primera parte general durante los días de proceso agudo de abril los pacientes se sienten súper mal con harto dolor de cuerpo entonces el reposo ayuda bastante dieta tolerancia hidratación fraccionada y acá los antiinflamatorios son más efectivos que el paracetamol y que el placebo para el tratamiento de la fiebre y el dolor de la garganta asociada a la seringitis ya los corticoides tienen algún alguna importancia pueden reducir un poco los síntomas pero no se dejan de rutina sigamos ya y acá el tratamiento ya frente a ya la confirmación aquí tenemos un efecto opiógenes ya tenemos que dividirlo si no hay alergia a penicilina o alergia tipo 1 por hipersensibilidad inmediata demostrada a penicilina si no hay alergia la indicación número 1 es la moxicilina 50 miligramos kilo al día en una sola vez ya por 10 días ya y lo otro bueno la penicilina densatina que es la diferenciación entre peso ya mayor a 27 kilos es 1.200.000 pero claro como decía la Verónica es dolorosa y en general si la moxicilina tiene tanta sirve tanto de repente no es necesario dejar la penicilina y ahora es 10 días porque se necesita erradicar completamente el estreptopiógenes ya antes yo me acuerdo cuando yo era chico yo tenía mi velitis y me dejaban 7 días siempre pero ahora ya hace bastante tiempo hay que dejarlo por 10 días con amoxicilina ya y en casos de alergia a penicilina ya la principal indicación es la citromicina oral ya que se puede hacer en lapsos más cortos de 3 a 5 días en las dosis que vemos ahí ya pero es solamente en casos de hipersensibilidad inmediata tipo 1 a penicilina siguiente ya como decimos como dije antes los antimicrobianos tienen que estar indicados por 10 días excepción de la penicilina que por una vez o la citromicina que puede ser un periodo más corto ya la penicilina de serpina obtiene aproximadamente un 80% de erradicación del estrepto en cambio la amoxicilina por 10 días logra entre un 95 y un 96% por lo tanto entre eso o la administración de penicilina en niños al menos ya no se usa y decidimos usar la amoxicilina y los macroélicos también generan una alta una alta erradicación entre un 85 y un 95% como es el caso de la citromicina ya que en periodos de 5 días logra un 95% pero tiene mayor costo ya y no tiene más beneficio que la amoxicilina que es mucho más común entonces por lo tanto es la primera indicación sigamos ya acá les quería hablar un poco de la resistencia antibiótica ya en el gráfico de arriba vemos la susceptibilidad de in vitro del estreptopiógenes ya entre los años 2009 y 2013 los 5 las 5 columnas en los últimos años y ahí con los diferentes colores vemos la penicilina la clindanicina y la echomicina entonces si vemos nos vamos a la última vemos el 2013 que tiene la penicilina tiene un 100% ya de susceptibilidad que sigue la clindanicina que es alrededor del 97% ya y la eritromicina que es como un 95% y si nos vamos a la tabla de abajo y vemos el 2013 ya se relaciona también que este es otro otro estudio una resistencia de eritromicina de alrededor de 8% y de clindamicina del 5% ya la siguiente pero con esto nos tenemos que quedar porque no se ha descrito nunca resistencia del estreptopiógene a penicilina ni amoxicilina por lo tanto tiene que ser la primera indicación en todos los casos continuamos ya y acá unas recomendaciones generales frente a la faringomigalitis ya ante el diagnóstico siempre debiésemos realizar confirmación microbiológica ya de acuerdo con la sospecha que nos entrega que nos hace que nos entrega los scores ya nunca debiésemos iniciar antibióticos sin la confirmación microbiológica como se hace en la mayoría de los casos ya como lo hacemos en la mayoría de los casos ya el estudio microbiológico puede ser bueno con té rápido o cultivo ya no es necesario realizar el antibiograma por lo que decía antes que no había resistencia a la penicilina ya acá habla también que el uso de ASO en etapas agudas de la enfermedad que eso es la detección de la antiestertolicina que ve infecciones anteriores pero no no lo toque en este en el tema y bueno frente al tratamiento la hemocicilina es la primera elección ya el uso de la citromicina o los macroolios solamente en caso de alergia demostrada a penicilina ya y completar siempre un tratamiento de 10 días para lograr la erradicación ya y no es necesario el estudio y el tratamiento de casos solamente en casos de brotes ya o si hubiese secuelas o infección Siguiente Chiquillo ¿Una pregunta? Sí Espera De con la diaba anterior Bueno nosotros más o menos tenemos claras las cosas que hay que hacer con la ante sospecha una feringomigdalitis bacteriana pero el tema el tema que siempre nos limita el tema del examen o el cultivo o el test rápido o sea la pregunta es a ustedes con toda esta revisión ¿Qué sugieren en nuestra realidad como o sea nuestra realidad actual que no tenemos a disposición los exámenes y que muchas veces tampoco los pacientes lo pueden costear ¿Qué cosa ustedes podrían como recomendar? O sea la indicación es que debiésemos realizar el examen siempre pero frente a la ausencia de exámenes basarse en los criterios y tratar de tener la mayoría de los criterios para poder hacer una indicación del tratamiento antibiótico por supuesto si estamos en un Cefam rural en que no hay ninguna posibilidad si tenemos una sospecha y estamos dentro de la edad que es la más típica por supuesto pudiésemos evaluar y ahí hay que hacer un criterio clínico cada uno pero nosotros debiésemos hacer lo que corresponde hacer entonces también esto también nos debiese hacer pensar en que necesitamos máster rápido quizá en atención primaria en los servicios de urgencia porque por ejemplo en la parte privada a todos los pacientes se les pide entonces es algo que nos tiene que quedar pendiente es que sería importante hacerlo el valor del terapio yo no sé no sé si alguien sabe 7000 7000 claro bueno y lo otro es acordarnos también de que podemos hacer seguimiento a nuestros pacientes entonces si tenemos alguna duda lo volvemos lo podemos volver a citar y también que el tema de la prevención de la fiebre reumática igual hay una ventana como grande para el tratamiento de que sea seguro digamos son como 10 días que uno tiene desde el inicio los síntomas para tratar a la bacteria con antibióticos sin que pase a fiebre reumática pero claro en frente a los que ustedes quedan yo creo que bueno debiésemos tratar de hacer lo que corresponde hacer pero bueno si no tenemos los casos basarnos a nuestra experiencia clínica ya como dijo la Nicole seguir a nuestros pacientes eso en general Juan Pablo una consulta ¿me escuchas? sí es que la diapos anteriores tú marcaste sobre la citromicina y la sensibilidad la efectividad del tratamiento puede llegar a un 95% 95% sí bueno yo en lo personal no confío mucho en la citromicina pero esta es una percepción y también considerando la última diapositiva donde pusiste las recomendaciones de que de primera línea es amoxicilina pero sin amoxicilina o penicilina claro ahí en esa diapositiva en esos tratamientos acortados ¿cierto? pusiste tú la citromicina son efectivos en lograr la erradicación en un 95% ¿por qué no podríamos usar aunque no me gusta la idea pero te lo pregunto porque usted hizo la revisión ¿por qué no usar la citromicina siendo que son menos días? porque lo vimos o sea no es la indicación de primera línea porque no genera un beneficio sobre la amoxicilina y tiene mayor costo ¿ya? hay que hablar de eso del costo puede ser porque es más cara pero son menos días y es más me imagino yo que tomar 3 a 5 días de tratamiento de pastillas de fármacos para una persona es más adherente pero hay 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 alguna resistencia demostrada a citromicina en cambio si tenemos un tratamiento tan seguro como es la amoxicilina o la penicilina que no existe resistencia ¿ya? y que logra erradicación por eso se indica al final claro y ahí los números que tú muestras amoxicilina 95-96 y a su intromicina 95 o sea como uno podría tender a pensar que podría dejar la intromicina como primera línea no como o sea la indicación es primera línea amoxicilina o penicilina pero decían también en las revisiones que si uno no tuviese el acceso a la amoxicilina o penicilina no creo porque es mucho más frecuente que la citromicina uno puede dejarla igual ¿ya? pero la primera indicación sí o sí es la amoxicilina claro pero la razón entonces es por bueno el costo y tú dices que igual es tiene más resistencia tiene más resistencia no existe resistencia denustrada gracias ya ¿alguna otra duda con respecto a esto? sino para seguir con las complicaciones no hay duda no ya las complicaciones de la faringomigalipia estetocócica son supurativas y no supurativas ya dentro de las supurativas las más frecuentes son el absceso perimigalino ya y no supurativas tenemos las medidas por toxinas como la escalatina la fibra reumática como lo habíamos hablado la glondrolonefritis o la chectocócica que son las más típicas sigamos ya el absceso constituye la infección entre el absceso y el flecmon la infección de los tejidos profundos más frecuente de la población adulta ya vemos una incidencia de entre 9 y 40 casos por 100.000 personas al año y puede generar morbilidad grave ya por lo tanto es algo que debemos sospechar ya acá la infección se ubica entre la amígdala en el polo superior de la amígdala y las fibras musculares del constrictor superior de la faringe sigamos ya cuando sospechamos en un paciente joven ya que comienza con trismos asociados a los síntomas de la faringomigdalitis estreptocócica ya y hablan también de una voz gutural o de papa caliente ya el examen físico como vemos en la foto hay un abombamiento del paladar y si regala donde está la infección se desplaza la úvula hacia el lado contralateral ya y puede haber también presencia de trismo hasta aumento de la contractura del macétero ya siempre y en estos casos siempre derivada el servicio de urgencia ya que el manejo es un paciente hospitalizado con antibióticos endovenosos y eventual drenaje si es un absceso sigamos ya y acá les quería dejar como un algoritmo frente a una odinofagia en general ya entonces una odinofagia aguda menos de 15 días de evolución si nos vamos hacia arriba ya podemos ver si no tenemos fiebre ya sospechar una causa no infecciosa y con un tratamiento sintomático ya con aines o antibióticos en cambio si tenemos fiebre sensación distérmica o febrículas ya partimos de arriba hacia abajo si está asociado a trismo bueno pensar que pudiese ser un flegmón o un absceso derivar por supuesto ya si a esto se agrega difagia ya o disnea pudiésemos pensar que que puede ser un absceso para jaringe y eso también es de urgencia y las tres de abajo podemos evaluarnos frente a los criterios de SENTOR si son menor de 2 ya hay una alta probabilidad de que sea viral por lo tanto hacer un tratamiento con antiinflamatorios ya si es alrededor de 2 ya siempre pedir el test o el cultivo ya y ahí tomar las medidas de acuerdo a como nos salga ya y si es mayor a 2 también ya de todas formas en todas las formas que revisé una práctica habitual el pedir el té rápido o el cultivo ya así que con eso sí es que este era una española nosotros no tenemos fluor biprofeno pero era más que nada como que me gustó el abordaje que proponía ya y acá hablarles algo de la amigdalitis aguda bacteriana recurrente ya que es una infección bacteriana de las amigdalas que se repite con cierta frecuencia a pesar de un tratamiento antibiótico que tiene que ser completo y indicado y correcto ya a esto es lo que antes se le llamaba la amigdalitis crónica pero no es crónica porque no es un estado constante de infección sino que es una infección que se recupera y vuelve ya y es una patología frecuente y constituye una de las principales indicaciones de amigdalectomía que la cirugía o terreno laryngológica más comúnmente practica en Chile la siguiente ya los patógenos involucrados más frecuentes son el piógenes ya que es el principal productor de estas amigdalitis y aquí también tenemos hemófilos ya pero acá el hemófilo se asocia a hiperplasia de las amigdalas y esto sería un facilitador de la acción del streptopiógenes hay algunos otros menos importantes como está filoaurios y en la en la tabla de la derecha les quise poner acá lo con respecto a la resistencia antibiótica in vitro que se demostró entre del strepto y hemófilos ya con el sentido de poder evaluar porque vemos que la definición de amigdalitis bacteriana recurrente es que vuelve esta infección luego de un tratamiento oportuno entonces empezamos a pensar ¿qué nos puede hacer volver esta infección? entonces lo primero que al menos a mí me surgió era bueno porque hay resistencia de los antibióticos pero vemos por ejemplo que frente a penicilina amoxicilina no hay resistencia 0% entonces no sería una causa porque en general la mayoría de los casos se tratan con amoxicilina o penicilina entonces la siguiente ¿cómo explicamos esta recurrencia? y pudiesen ser nada está muy claro todavía esto está en estudio pero se explicaban diferentes teorías unas podían ser factores del patógeno como aparición de cepas productoras de beta-lactamasa en la flora comensal lo que haría una activación una inactivación perdón local del antibiótico impidiendo que alcanzara concentraciones inhibitorias correctas producción de beta-lactamasa por parte de hemófilos que explican la resistencia presencia de reservorios bacterianos dentro de las células del epiterio faringeo por lo tanto al no estar tan expuestas no les llegaría el antibiótico no podrían ser eliminadas y desarrollo de tolerancia bacteriana ya frente a tantas veces que se ha dado tratamiento porque al ser recurrente las bacterias pudiesen desarrollar algún tipo de tolerancia y factores del huésped hablaban también de erradicación de streptobiridans de la faringe lo que dejaría como un nicho factible para que llegara al piógenes una baja adherencia de los pacientes por parte de los pacientes que también puede ser una causa o concentraciones insuficientes del antibiótico en el sitio de infección siguiente ya y como había dicho la Nico la indicación en su diapo antes la indicación de amigdalectomía es presentar tres o más amigdalitis bacteriana al año por tres años consecutivos ya cinco o más en dos años también consecutivos o siete o más en un año y por qué se indica la amigdalectomía por el mayor riesgo de complicaciones no oscurativas que tiene esta frecuencia ya entonces en este caso derivar ya y acá no es necesario mandarla con con radiografía ni nada ya se manda con el antecedente clínico de que ha resultado tantas amigdalitis y ellos allá le hacen la evaluación siguiente ya con esto terminamos entonces no sé si queda alguna duda o algo que quisiera Tatiana ahí sí ya yo quería como preguntarles cuál ha sido su experiencia con pacientes que vuelven a los tres días después de haberles puesto una venicilina y siguen con los mismos síntomas como cómo los manejan he visto pacientes que les ponen una segunda dosis o lo que yo también he hecho es iniciar el punto antibiótico oral después de haberle puesto una venicilina al tercer día que en el fondo persiste sintomático además de pedirle en el fondo como un IgM para por ejemplo para mononucleosis o como sospechar otras cosas porque en el fondo qué es lo que pasa con estos pacientes que persisten al cuarto o tercer cuarto o quinto día y que siguen con los mismos síntomas y que en general se ven como bien afectados por los como por los síntomas han tocado pacientes que llegan muy como con mucho dolor con como sintiéndose pésimo no sé cuál es su experiencia cómo los manejan o cómo siguen en el fondo el estudio después de que no reacciona el primer antibiótico o sea claro en ese caso si vuelve un paciente que lleva que le pusiste la penicilina y llega a los tres días lo más probable ya es que la migdalitis sea viral autolimitado de de tratamiento que puede ser hasta cinco días ya entonces en ese caso claro en muchas veces le gustan antibióticos orales o le dejan penicilina ya pero en ese caso tú debes pensar que es algo viral ya porque no ha respondido a las 48 horas ya y teniendo en cuenta que la penicilina tiene 100% de susceptibilidad ya hay que asumir que eso es viral y hacer que esto se mantenga y dejarle tratamiento a esos tres sí también entonces vamos a seguir ahora con la rinitis la rinitis es un proceso inflamatorio que involucra la mucosa nasal y su mucosa nasal y produce síntomas y síntomas que alteran la calidad de vida y expone a distintos tipos de complicaciones esa es una definición otra definición es también dice que hay una inflamación en la mucosa nasal caracterizada por dos o más síntomas de congestión obstrucción nasal descarga nasal anterior o posterior estornudos y plurito nasal por al menos una hora al día la mayoría de los días es una definición más específica orientada a los síntomas y sabemos que las rinitis si llevan más de dos semanas ya son rinitis crónicas en cuanto a la clasificación hay varias clasificaciones pero esta nos pareció como más simple más útil y es separarlas en general entre alérgicas y no alérgicas las alérgicas dentro de las alérgicas está la intermitente y la persistente y de las no alérgicas hay causas infecciosas que tienen algunas causas específicas y otras más inespecíficas y las causas no infecciosas donde hay un gran grupo de rinitis no alérgicas no infecciosas ya de estas la más frecuente es la rinitis alérgica pero algunos estudios también dicen que la rinitis no alérgica puede llegar en su conjunto todas las causas puede llegar hasta como el 50% de la rinitis depende de lo estudio y hay que considerar también que hasta el 34% de los pacientes con rinitis crónica pueden tener rinitis mixta ya como todo en medicina no es tan fácil a veces bueno la rinitis alérgica como la define la AYA es una asociación de rinitis alérgica que se impone el plasma ellos dicen que es una condición inflamatoria causada por una respuesta mediada por IgE a un espectro de alergenos ambientales ya esto es como lo clave de la rinitis alérgica que es siempre mediada por IgE corresponde como les decía la principal causa de rinitis puede afectar severamente la calidad de vida de las personas provocando su malencia falta de concentración bajan el rendimiento escolar y laboral irritabilidad y cansancio crónico además se ha visto que tener rinitis puede exacerbar la enfermedad pulmonar por ejemplo el asma y niños con rinitis también se ha visto que tienen más incidencia de sinusitis crónica de la epidemiología en general se ha visto que hay un aumento en la prevalencia de todas las enfermedades alérgicas y autoinmunes sobre todo en los países desarrollados pero esto también se ha visto en Chile del 10 al 30% de los adultos y hasta el 40% de los niños sufren rinitis alergia y este porcentaje aumenta en las personas que tienen eczema o que tienen asma constituye la rinitis alérgica la rinitis en general la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en la mayor parte del mundo los síntomas se inician en 80% de los casos antes de los 20 años siendo más precoz la aparición mientras mayor historia familiar de alergia existe bueno esto un poquito para recordar la fisiotología en la rinitis alérgica tenemos acá cierto un alergeno que lo inhalamos que es procesado por esta célula presentadora de antígenos que está en la mucosa nasal y presentada entonces a los linfocitos TCD4 estos linfocitos TCD4 producen toda esta citoquina la interleuquina y todos estos factores estimulantes y esto ayuda a que el linfocito B se diferencie hacia células plasmáticas y las células plasmáticas producen estos anticuerpos Ig específicos antígenos específicos que son obviamente específicos para este alergeno y bueno esta es la fase de sensibilización al alergeno ¿ya? después estos anticuerpos se unen a los receptores de los vasófilos y de los mastocitos y estos secretan todos los mediadores inflamatorios alérgicos ya la histamina sobre todo el ecuatrieno y todos los que acá salen entonces esto ocurre al sensibilizarse ante un alergeno específico pero también ocurre una reacción tardía que puede ser entre 4 a 12 horas después de la sensibilización donde siguen dando vuelta estos complejos y siguen provocando secreción de histamina y de prostaglandina y de todos los mediadores y se perpetúan los síntomas alérgicos o se presentan como tardíamente después se han visto algunos factores de riesgo asociados a la rinitida alérgica sobre todo los antecedentes familiares de atropía ya también hay otros como que no diría medio raros como nacimiento durante la temporada del polen ya ser primogénito también se ha visto que hay un factor de riesgo el uso temprano de antibióticos la exposición al tabaco en la madre en el primer año de vida la exposición al alergeno al interior de las casas como los barros del polvo tener la inmunoglobulina es serica más de 100 antes de los 6 años y la presencia de IgE específica para alergia bueno entonces para la población en general cuando llega alguien con rinitis lo que debiésemos tratar de identificar es si esta rinitis es alérgica o es de causa no alérgica si nos orientamos a que probablemente es de causa alérgica por la historia vamos a tratar de a ver si es difícil pero si se puede identificar los causantes alérgicos entonces bueno acá hay un cuadrito que puede orientarnos un poco algunos patrones que se dan ante ciertos alérgenos y de síntomas que van produciendo por ejemplo cuando hay alergia al polvo se ve afectación ocular severa se ve que es más estacional ¿cierto? es más diurna empeoran los espacios abiertos en cambio cuando es por ácaros no hay mucha afectación ocular es más bien permanente ya durante todo el año empeoran los espacios cerrados y es más bien nocturna o al despertar y cuando es por animales también hay afectación ocular severa es más permanente obviamente los síntomas empeoran en el entorno del animal y es nocturna o al despertar ya y estos son los síntomas característicos de la rinitis alérgica rinorreo secreción nasal ya puede ser anterior o posterior clásicamente son claras bilaterales obviamente si está sobre infectada esto ya va a cambiar un poco hay obstrucción congestión o bloqueo nasal que típicamente es bilateral pero en algunos casos hay que tener presente que si hay por ejemplo una deviación del tabique puede parecer como que es unilateral estos nudos muy presentes que habitualmente son en salvas así como en seques el plurito nasal que el plurito nasal es como el síntoma cardinal de la rinitis alérgica y muchas veces es lo que la diferencia de la rinitis no alérgica ese signo el plurito nasal y también puede haber otros síntomas oculares como el plurito ocular enrojecimiento de la conjuntiva lagrima y ahí se llamaría una rinoconjuntivitis entonces la historia clínica personal y familiar son los elementos más importantes que tenemos para hacer el diagnóstico especialmente los niños sabemos que la posibilidad de ser alérgico de un niño si uno de los padres lo es va entre el 30 al 58% y si ambos padres lo son va del 60 al 75% o sea súper alta la correlación y lo otro que tenemos que hacer es evaluar comorbilidades conjuntivitis como les he dicho y sobre todo el asma ya el 38% de los pacientes con rinitis alérgica tienen asma y si uno lo mira al revés hasta un 78% de los asmáticos tienen rinitis alérgica o sea la mayoría de asmáticos tienen rinitis alérgica y el 38% de los que tienen rinitis tienen asma y otro estudio demostró que los pacientes con rinitis alérgica tienen hasta 8 veces más riesgo de tener asma comparando con sujetos sin rinitis alérgica otras cosas con las que hay que averiguar hay como habilidades de sinusitis y bueno respiración bucal alergia a alimentos dermatitis atópica alteración del sueño todo lo que está puesto ahí es importante indagar del examen físico el examen físico en realidad comienza desde que el paciente entra a la consulta y uno lo observa y generalmente hay un sorbeteo cierto frecuente nasal respiración bucal puede haber si usa pañuelos la voz también y lo que llaman el saludo alérgico que es como se fruta la nariz con el dorso de la mano eso es como el saludo alérgico lo otro que se puede ver es un surco nasal horizontal como en la punta de la nariz que es por lo mismo como tanto frotarse la nariz con la mano se genera un surco enrojecimiento ocular y ojeras y el examen más específico que sería la rinoscopía anterior lo característico de la rinitis alérgica es que la mucosa está edematosa y pálida pero esto la verdad es que no se ve siempre y también no es que uno haga el diagnóstico solo por este signo si es que lo encuentro generalmente también se puede ver la rinorrida ya que puede ser clara o puede ser curulenta si es que está sobre infectado y también puede haber hipertrofia en los cornetes no olvidar que uno debía hacer siempre un examen físico completo bueno la mayoría de las veces no es necesario apoyarse con exámenes la historia personal y familiar más la clínica muchas veces es suficiente para hacer un diagnóstico de rinitis alérgica sin embargo igual hay algunos exámenes complementarios que se utilizan por ejemplo el test cutáneo o PIC test que esto debe inyectar pequeñas dosis en la piel de alergia no es más frecuente y se ve la extensión de la reacción que determina la positividad se hace un control con histamina y un control con suero fisiológico las ventajas del PIC test es que tiene buena sensibilidad y especificidad es simple y es de bajo costo y las desventajas es que bueno hay un riesgo que en realidad es mínimo de anafilaxia está limitado en niños menores de dos años en realidad no es que no se puede no se puede hacer sino que la sensibilidad baja mucho por eso no se hace no se puede hacer en pacientes con termografismo porque cuesta mucho interpretarlo y también hay que indicarle a los pacientes que deben dejar de tomar su antihistamínico 72 horas antes por lo menos y lo otro importante es que solo demuestra sensibilización si el resultado es negativo no descarta el diagnóstico y si es positivo no necesariamente es el único alergeno causal de los síntomas del paciente la IGD total no es de gran utilidad porque la IGD total puede aumentar por otros mecanismos no necesariamente alérgicos y también se ha visto que en las personas con rinitis alérgica estacional solamente la mitad tiene IGD aumentada así que no sería muy útil la IGD específica en sangre para un determinado alergeno la verdad es que no se hace de rutina pero podría ser útil en los pacientes en que no se puede hacer el pre-test sea porque son niños muy pequeños o porque tienen demografismo por ejemplo ahí se podría hacer una IGD específica y los eosinófilos en sangre tampoco tienen utilidad porque varían mucho ya además el aumento de los eosinófilos periféricos es raro que sea por rinitis alérgica y ágilamente por otras causas y hay un subtipo sí de rinitis pero rinitis no alérgica que vamos a ver un poco más adelante que es la rinitis no alérgica eosinofílica donde ahí sí hay eosinófilos aumentados en la mucosa nasal y también puede ser un poco en sangre y lo otro bueno si es que el eosinófilo sale mayor a 7 en realidad lo que uno tiene que sospechar más son parasitosos ya esto esto es importante en el fondo es como clasificamos la rinitis de acuerdo a la duración de los síntomas y a la gravedad de los síntomas ya esto es clínico ¿cierto? basado en la amnesis y en el examen físico entonces según la duración de los síntomas puede ser rinitis intermitente o persistente intermitente son síntomas de menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas para calificarla como una rinitis persistente los síntomas tienen que ser mayores o iguales a 4 días a la semana y además mayor o igual a 4 semanas consecutivas o sea tiene que cumplir estas dos condiciones ya acá arriba era O acá es I y para la gravedad de los síntomas se considera leve si cumple todos estos que no interfiera con el sueño que no interfiera con las actividades diarias deportivas y de ocio ni con las actividades escolares y laborales que los síntomas estén presentes pero no sean molestos ¿ya? y para clasificarla como moderada o grave basta un ítem de estos que son los mismos que teníamos basta que uno sea como positivo para clasificarla como moderada o grave siempre tener presente los diagnósticos diferenciales ya súper importante porque hay otras causas también de secreción nasal y de síntomas de la de la de la por ejemplo la hipertrofia de cornetes de adenoides cuerpos extraños también sobre todo en niños hay que estar como bien pendiente de eso otras enfermedades más menos frecuentes y también esto de las fístulas de líquido céfalo raquido por antecedentes de cirugías previas o traumatismo también hay que considerarlo yo nunca había visto pero bueno pasé por otorrinos vi dos pacientes que tenían fístulas de líquido cefalo raquí bueno respecto al manejo no farmacológico primero es fundamental la educación del paciente y de la familia para que ellos puedan minimizar la exposición al antígeno al alergia no sé que lo identificaron si se logró digamos identificar también es importante que ojalá el paciente logre identificar su propia sintomatología incluso pueda adelantarse a los a los periodos por ejemplo si hay una alergia más bien estacionada o al polen adelantarse a los periodos del año donde va a tener síntomas y empezar un tratamiento preventivo y precoz y lo otro es enseñar bien cómo es el uso de la medicación lo otro lo importante es mantener la humedificación y la limpieza nasal que se puede hacer con solución salina fisiológica o hipertónica como los inhaladores nasales que conocemos de el Fisulim o el Sterimar o de ese tipo o también se puede hacer una preparación casera de agua con sal y bicarbonato y lo otro bueno medidas para evitar el agregión dependiendo de cuál sea si es por ácaros el tema de retirar alfombra sobre todo los dormitorios el aseo frecuente evitar peluches en caso de que sea por caspa de animales ojalá que la mascota no esté en los dormitorios y aspirar los pelos que pueda soltar el otro consejo es ventilar la casa a primera hora en la mañana porque hay menos polen que en el resto del día y bueno estos purificadores que hay o polvo ascaricida desinfectante en realidad no están recomendados en la revisión que hizo la área del 2010 y respecto al manejo farmacológico tenemos estas alternativas que están los antihistamínicos H1 los corticoides inhalatorios nosales los corticoides morales y los antilocodrianos sabemos que el tratamiento farmacológico más efectivo de la remitida alérgica es el uso de corticoides inhalatorios nasales y después de ellos vendrían los antihistamínicos de segunda generación estos dos agentes son los que se recomiendan como tratamiento de primera línea entonces respecto a los antihistamínicos los antihistamínicos son útiles para los síntomas como precoces ya los estornudos el plurito ocular nasal la rinorrea la grimeo para eso sirven bastante ya es como la respuesta precoz al antígeno pero son menos efectivos en las respuestas más tardías sobre todo en la obstrucción nasal que es lo que se ve como más en la respuesta tardía son más efectivos si se inician antes de que comience la polinización y si se mantienen en forma regular durante toda esta estación polínica los de segunda generación la cetiricina leociticina leociticina loratadina de loratadina sexofenadina tienen buen efecto en la sintomatología y menos efectos adversos que la clorfenamina u otros de la primera generación así que se prefieren siempre los de segunda ¿ya? bueno acá les dejamos un poquito las dosis después lo pueden revisar respecto a corticoides inhalatorios entonces son útiles en las rinitis moderadas a severas los que más se usan acá por lo menos son la mometasona la fruticasona y la budesonida pero sobre todo mometasona y fruticasona son efectivos en la respuesta tanto la inmediata como la tardía y tienen una acción rápida que va entre las 12 a las 24 horas en general son súper bien tolerados son efectivos ¿cierto? en todas las rinitis estacional y perenne y como les decía estos son bien útiles sobre todo con el síntoma de obstrucción nasal los efectos adversos son muy ocasionales que son más bien resequedad nasal cubos transnasales pero es muy raro y lo otro es que la biodisponibilidad sistémica es mínima o nula así que no habría problemas de que causen efectos sobre el eje botalámico y perniciar la utilización en niños todavía es como un poco controvertida y se recomiende a su uso pero con cautela y en pacientes asmáticos sí hay que tener ojo porque si utilizan otros corticoides inhalatorios se suman a los corticoides inhalatorios nasales entonces ahí hay que tener ojo con las dosis y no sobrepasar bueno entonces para realizar un uso óptimo de los corticoides intramasales según el up to date en realidad es comenzar con la terapia con la dosis máxima para la edad del paciente y una vez que los síntomas se controlan la dosis se podría reducir semanalmente hasta encontrar la dosis más efectiva la dosis más baja efectiva hay otras revisiones que dicen que hay que comenzar con la dosis indicada para la edad y evaluar y después de eso ver si se sube o se disminuye los pacientes que tienen síntomas severos van a requerir sí o sí el uso diario en forma crónica de los corticoides inhalatorios pero hay otros pacientes que pueden controlar bien sus síntomas usándolos cada dos días o según sea necesario se va ajustando paciente a paciente ahora hay algunas recomendaciones importantes que tenemos que asegurarnos de que los pacientes las comprendan cuando se le indicamos estos medicamentos que son la cómo se administran entonces antes de la medicación se debe indicar que hay que sonarse y quitar el espacio solamente inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante no hacia atrás así como se ve acá en la foto tiene que ser hacia adelante sujetar el spray en forma vertical y colocar el aplicador en una de las orificios nasales orientar el aplicador hacia el exterior de la nariz lejos de la taquina es importante porque si se apunta la taquina lo puede dañar incluso en casos raros pero incluso se puede perforar entonces el paciente tiene que tomar aire por la nariz mientras toma el aire apretar el botón losificador sacarlo y eliminar el aire por la boca y lo otro importante es que tiene que evitar sonarse 15 minutos después de luz respecto a los corticoides orales la verdad es que solo se usan en casos muy severos y por un par de días solamente al inicio del tratamiento junto con los demás medicamentos para lograr el alivio sintomático más precoz pero no es que esté indicado de rutina para nada y de los antileucotrinos no tienen mucho rol en la urinidad alérgica se pueden asociar a los antihistamínicos orales pero la verdad es que no se usa tanto y dentro de ellos es el más usado del monte en Lucas esta es una tablita para mostrarles como resumen más que nada el efecto de los diversos fármacos en la urinidad alérgica vemos que los corticoides internasales tienen buen control en la mayoría de los síntomas los antihistamínicos orales también salvo en el síntoma de la urinidad alérgica así que juntos funcionan muy bien el resto la verdad es que es bastante más pobre su efecto bueno respecto a la inmunoterapia es la única terapia que es potencialmente curativa en la urinidad alérgica se ha visto que más o menos un tercio de los niños y dos tercios de los adultos con urinidad alérgica no tienen un alivio total digamos con la farmacoterapia sola ya que también puede depender de muchos factores de la adherencia al tratamiento y de otros la inmunoterapia alergénica debería ser considerada entonces los pacientes que no son controlados con las medidas de evitar los alergenos y están usando su medicación diaria pero no logran manejar bien sus síntomas entonces bueno hay inmunoterapia subcutánea o sublingual y algunos estudios demuestran que tiene un efecto modificador de la enfermedad de hecho la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica recomienda un tratamiento que igual es largo son entre 3 y 5 años de inmunoterapia subcutánea o sublingual para niños y adolescentes que tengan remitis alérgica moderada a grave desencadenada por alergia al polen ya esto solo está estudiado en alergia al polen y que en estos casos serviría para prevenir el asma hasta 2 años después y este es como el estudio más grande que se usó para sacar esa conclusión que fue en el 2017 800 niños de edad entre los 5 y 12 años 11 países europeos y ellos demostraron que la inmunoterapia con gran niñas tiene este efecto a largo plazo sobre la rena con puntitis alérgica y la prevención de la aparición de los síntomas del asma incluso hasta 2 años después de finalizado el tratamiento no sé si ustedes tenían este conocimiento de que la inmunoterapia puede prevenir el asma en estos casos de alergia al polen o si tienen experiencia alguien con inmunoterapia porque en general es algo como que nosotros no vemos mucho no sé si alguien quiere contar algo yo puedo perdón no levanté la mano pero una prima que efectivamente a los 20 años empezó con bueno mucho tiempo fue muy atópica e incluso hacía como gastritis como con las crisis de atopía era muy muy como severa y en toda esta toda esta atopía que tenía desarrolló asma más o menos como a los 20 años bueno empezó con tratamiento para el asma y todo y con espirometría y todo confirmado y ahí se le planteó después poder hacer inmunoterapia hizo la inmunoterapia y la verdad es que le cambió la vida después de la inmunoterapia y no necesitó más corticoide inhalado mejoró su asma mejoró su calidad de vida fue súper útil pero claro el drama es como la limitante como monetaria porque efectivamente fue muy caro en el fondo el tratamiento pero claro si uno le pone el riesgo beneficio de no lo hizo todo privado al menos parece yo tengo la impresión de que en el sistema público no hay posibilidad de inmunoterapia o deben haber casos muy aislados pero en el fondo todo el riesgo beneficio en el fondo de tener una enfermedad crónica el riesgo en el fondo de secuelas posteriores también y todo tengo la impresión de que claro en ciertos pacientes se van a ver muy beneficiados de una inmunoterapia así que eso super yo tampoco tengo la certeza de que en el sistema público se pueda optar en la inmunoterapia no sé si en algún lugar se ve pero está claramente está muy listo Jenny también quiere hablar al final pensé que habían terminado de la remitis perdón ah no escuché ¿qué pasó? no sigue nomás ya entonces bueno este es un algoritmo que es de la asociación española de pediatría que difiere un poquito de lo que conversamos recién porque nosotros hablábamos que el diagnóstico es más bien clínico que no se necesitan habitualmente confirmar con un TICTES o con un TICTES específica pero ellos recomiendan que si hay una historia clínica compatible sí o sí hay que solicitar ese estudio de alergia que es el TICTES y la IGE específica para los alergios si esto sale negativo entonces hay que valorar los diagnósticos y si sale positivo hay que valorar la gravedad si es una remitis más bien intermitente leve entonces hay que evitar los alergios ¿cierto? hacer una buena educación antihistamina y coral o corticoide nasal en dosis bajas dicen acá a diferencia de lo que les había comentado que dice la UpToDate que hay que comenzar con la dosis más alta para la edad y después irla bajando ahí ya es criterio de cada profesional como que aquí es que más aquí le voy a decir y si la amitis es persistente o moderada grave entonces hay que evitar los alergios la educación ¿cierto? corticoides nasales antihistamínicos o promovicato que yo tengo entendido acá no sé yo nunca lo veo si hay mejoría en los síntomas y en la calidad de vida entonces mantener el tratamiento por uno a tres meses y seguirlo si es que no hay mejoría entonces añadir otro antihistamírico oral o cambiar y ver cómo ando si hay mejoría entonces mantener por uno a tres meses y seguir y si no reevaluar el diagnóstico evaluar también si queda alguna sobreinfección en otras causas y probar en el fondo con otras cosas finalmente si es que esto no funciona habría que derivar por la inmunoterapia específica eso es por la anitis alérgica no sé si ¿Amila? perdón perdón es que se me perdió el zoom ¿me escuchan? sí ya no yo no tenía una duda sino que quería comentar lo que dijiste sobre el tema de las pístulas de líquido cefalorraquidio que cuando yo pasé por otorrino también era súper frecuente y de hecho los otorrinos nos dijeron como que en verdad era algo que era súper subdiagnosticado y que teníamos que buscar más en APS porque era algo súper frecuente principalmente se da en mujeres obesas bueno obviamente también puede ser en hombres pero siempre como buscarlo dirigidamente en pacientes que tengan una rinitis crónica y sobre todo en pacientes que se quejen de que tienen goteo por una fosa entonces eso es como algo que llama mucho la atención y que va a guiar a ese diagnóstico y es súper importante derivar porque eso obviamente puede generar complicaciones a futuro y eso en realidad y también bueno también se podía medir glicemia en el en el líquido que sale por la fosa que eso también confirma el diagnóstico eso sí gracias Yami por el por el aporte claro ellos ellos lo ven pero obviamente estos pacientes están en atención primaria y nosotros debiésemos pesquisar ser más oposiosos y más como fijarse los detalles así que es por una fosa y mujer y todo lo que las características estar con la sospecha siempre no sé si alguien más ahora sí tengo consultas sobre el tratamiento corticoide inhalado spray nasal por me queda claro todo lo que expusiste pero la duda que me queda es el tiempo cuando se usa a largo plazo en lo personal me ha tocado ver pacientes que llevan años con el corticoide nasal y muchas veces con los síntomas bien controlados lo que yo hago y quiero que me den su experiencia y que me comenten si es que creen que lo que hago está bien es bajarlo primero a la dosis mínima necesaria y eventualmente suspenderlo obviamente que si empieza nuevamente con los síntomas se lo lo vuelvo a la dosis mínima necesaria porque si bien es un corticoide de baja efecto adverso no es nulo y es mayor que un corticoide entiendo yo inhalado bucal porque no se hace enjuague bucal porque en este caso no se hace enjuague nasal al contrario hay que tratar de ni siquiera sonarse esa es la primera duda cuando los pacientes llevan corticoides inhalados de muy largo plazo que hacer y segunda duda que tengo es sobre pero creo que se va para un tema mucho más largo el tema de la prevención de la rinitis y quizás de las alergias en general en donde yo he escuchado sobre la teoría de la higiene y me llamó la atención que se pusiera como factores de riesgo que haya como un ambiente contaminado o un ambiente con mucho polvo porque la teoría de la higiene por lo menos dice que la exposición temprana de niños incluso se ha visto que la presencia de mascotas caninas disminuiría sería un factor protector para prevenir alergias o desarrollos de atopía en niños entonces me llama la atención ciertos factores de riesgo que se exponen pero por otro lado está esta hipótesis como de la teoría de la higiene en cual el niño que vive por así decirlo en un campo más abierto donde hay más exposición incluso desde temprano a distintos tipos de alergenos tienen menos prevalencia de alergias finalmente o de síntomas de rinitis de asma etcétera obviamente que sin considerar el enorme peso genético que tiene esta enfermedad estamos hablando de niños sin tanto factor componente genético o hereditario y la tercera duda que tengo me complica mucho hacer el diagnóstico de rinitis alérgica en los adultos mayores porque la historia generalmente no ha sido de alergia a su vida o sea no tiene otros componentes como asma bueno quizás en las siguientes diapositivas vas a presentar las otras causas de rinitis pero me interesa como ahondar en el adulto mayor especialmente eso gracias ya si vamos a ver lo del adulto mayor bueno la primera pregunta si no me equivoco era el tema de usar corticoides inhalatorios por mucho tiempo si eso es cierto si ya entonces bueno lo que se ha visto es que los corticoides inhalatorios son súper seguros ya bueno como le dimosé hace poquito lo que pasa a nivel sistémico es prácticamente nulo es muy muy poco ya y la verdad es que se recomienda que en pacientes que tienen síntomas crónicos severos se use incluso de por vida sin mayores complicaciones ya como que eso está está agarrado está probado de hecho los que menos tienen paso al como sistémico es la fruticasona y la amometasona la que tiene un poquito más es la audesonía pero de hecho es la que menos se usa así que en ese sentido no habría problema en que alguien estuviera muchos años con corticoides inhalados pero siempre es muy importante buscar las dosis mínimas eficaz como que tiene que ser un seguimiento sí o sí para encontrar a ese paciente cuál es su dosis mínima eficaz respecto a la otra pregunta que era de prevención de la vinilis ¿cierto? claro sí pues lo que pasa es que hay factores hay factores más desencadenantes que son estos de dependiendo a qué le tenga el eje al paciente pero por ejemplo los animales o los ácaros del polvo en fin todo eso la contaminación ambiental son factores más batillantes de alguien que ya tiene rinitis pero se ha visto que en prevención de la rinitis hay otros factores que influyen por ejemplo se ha visto como factor protector la ruralidad eso se ha asociado al protector de rinitis y probablemente tiene que ver con lo que tú dices como con el contacto precoz con la tierra con los animales eso también está eso se demostró también y hay otros factores como esto de la teoría de la higiene que también se ha demostrado que están al revés están asociados a mayor incidencia de rinitis que es esto de mantener a los niños sobre todo como lejos de todo como que no se sensibilizan frecuosmente así que sí eso es muy cierto muchas gracias y lo del adulto mayor lo vamos a ver más ratito así que ahí lo comentamos Alejandro si yo tengo una duda bien bien puntual se escucha cierto sobre el tema de la prevención de la rinitis o sea de un paciente que en el fondo tiene rinitis intermitente como estacional en qué momento del año iniciar como el tratamiento preventivo ya sea con antihistamínicos o una persona que no ocupe todos los días sino que en qué momento del año iniciar preventivamente los antihistamínicos idealmente desde dos meses antes a que empiece la estación polínica y que más o menos qué fecha eso Nico no sé pues acá en septiembre sería como ahora como a mitad de año en el fondo habría que empezar con los antihistamínicos antihistamínicos exacto y los puedo dejar en el fondo hasta que se acabe sí de hecho esa es la indicación esa es la indicación dejarlo durante toda la época del polen ya así es como se ha visto que tienen muchos efectos y con los corticoides intranasales sería lo mismo o no iniciar antes también o solo de los antihistamínicos con los antihistamínicos está súper claro pero el corticoide nasal depende si es una rinitis leve a lo mejor no va a ser tan necesario probablemente sí porque son los que mejor controlan los síntomas pero igual eso es como más paciente lo siempre igual porque el corticoide nasal se demoran aproximadamente como 15 días en comenzar a hacer el efecto deseado entonces quizá comenzarlo unas dos o tres semanas ya perfecto y por lo pronto en general no sé quizá Nico lo va a decir después en pacientes más graves en partir con corticoides orales quizá para controlar los síntomas mientras empiezan a hacer efectos los corticoides nasales pero eso hay que evaluar ya sí claro pacientes que son muy sintomáticos con mucha obstrucción nasal que afecta ya su calidad de vida y todo uno puede empezar con asociar los corticoides orales a los corticoides inhalatores y a los antihistamínicos pero corticoides orales solamente máximo 5 días no más que eso oye Nico la última pregunta asociarlo porque yo tenía entendido que si los asocios se potencian o no necesariamente los intranasales con los antihistamínicos sí o sea es como un efecto sumativo pero sí pero como les mostré yo en el cuadrito en realidad la ventaja así como en el tratamiento de los síntomas de los corticoides internasales sobre la obstrucción como que los antihistamínicos no funcionan mucho ahí ya gracias Nico Ignacio perdón la última pregunta que escucha siempre esto de rotar los antihistamínicos yo en verdad tengo cero experiencia no sé si ustedes pudieron leer algo de eso que no sé si se rota cada año o lo rotan cuando están permanentes yo ahí desconozco no sé si han escuchado algo de eso la verdad es que sí lo he escuchado pero no lo vi en lo que leí por lo menos nunca leí que había que rotar el antihistamínicos ahora tampoco lo busqué así como dirigidamente así que no sé si habrá alguna recomendación en otro lado pero de lo que revisamos por lo menos nunca apareció sí no sé si puedo aportar en eso un poquito al menos yo cuando estaba con la pediatra veíamos que claro lo recomendamos rotarlos cada seis meses pero que era muy dependiente de un paciente a otro como que había que ir viendo la clínica principalmente más que llegar y cambiarlo y por experiencia propia yo sí los he tenido que alternar cada seis meses para obtener buena respuesta super sí yo también lo he visto como en la práctica habitual que a veces uno los cambia y andan mejor ¿Rocía? en Otorrino la pasada que tuve lo que recomendaba ahí la no recuerdo que doctora era creo que la no me puedo acordar pero es la que es como la encargada de la rotación no me puedo acordar el nombre ella los cambiaba a cada tres a cada tres hacia el cada tres hacia el el intercambio para no no generar el como la tolerancia eso era como la la justificación los cambia como más seguidos que cada seis no sé yo creo que a lo mejor creo que hay que irlo viendo caso a caso porque ya que tenemos el delta de tres a seis es ir viendo como responde cada paciente pero sí también se usa eso en Otorrino también el intercambio de los antihistamínicos ya Yamila notaria y después Maciel ya yo también quería decir que bueno la doctora Celá que es la la encargada de Otorrino ella también indicaba harto rupatadina que eso creo que no lo incorporaron en los antihistamínicos de elección pero eso era uno era algo que veían bastante efectividad en los pacientes con rinitía alérgica severa y en general se podía conseguir a un costo más menos accesible para que también lo tengan en consideración cuando uno en el fondo uno intenta rotar de antihistamínicos pero no necesariamente siempre van a encontrar o algunas veces los pacientes ya han utilizado algunos que sienten que no les hace efecto la rupatadina se ha visto que es bastante efectiva en realidad no sé como no tengo como el paper con la evidencia ni nada pero eso nos decían en otorrino al menos sí yo también lo vi en otorrino y claro ellos decían que andaba súper bien ahora en lo que revisamos nunca apareció la rupatadina pero puede ser también que hay un uso más reciente no sé ¿Nathalia? ya ¿me escuchan? sí ya lo que pasa es que por lo menos en el servicio sur oriente teníamos como capacitaciones con los especialistas del otorrino este es mi nivel de bien el otorrino del servicio sur oriente del río nos recomendó como para la APS ¿qué? ¿se escucha? sí ya son tres cosas puntuales una era el tema de empezar un mes antes de la época de primavera que era lo que ya se habló y con respecto a lo que preguntaba el Jano cuánto tiempo dejarlos él nos dijo que en Chile en general la alergia al polen es más o menos se recomienda dejar hasta diciembre y los que son alérgicos al pasto hasta enero se depende un poco del alergeno que produzca como la crisis entonces en general así como recomendación general yo las dejaba hasta enero y ir viendo si es que se podían ir quitando los antihistamínicos según la tolerancia porque igual hay pacientes que quedan con el antihistamínico como todo el año y también nos habló de rotarlo año a año al menos si es que era estacional o sea si es que lo dejaba hasta enero en julio o agosto partir con otro y como intercalarlos de año a año eso como apotación sube entonces vemos que la rotación del antihistamínico es como bien variable de tres meses a seis meses hasta un año quizás no haya como una norma clara probablemente hay que verlo paciente a paciente Maciel yo quería preguntar si tenían como algún estudio o evidencia de que algún antihistamínico sea mejor que otro porque por ejemplo en MISERFAM para los pacientes que son riníticos como que se les da exclusivamente la leocetiricina pero realmente no sé si eso es porque sí o porque realmente hay un estudio que diga que esto es mejor que no sé porque la loratadina o otra cosa por lo menos por lo menos lo que vimos decía que los de segunda generación en general cualquiera de ellos tiene buen efecto quizás si uno busca así como más detenidamente puede encontrar como diferencias más sutiles no lo sé pero así en general decían que no que los de segunda generación en general funcionan bien y que se prefieren eso ante los de primera por los por los síntomas adversos no otra pregunta parece que no ya entonces vamos a continuar ahora con las rinitis no alérgicas que es como el otro grupo que se abrevia NARPOR la SILA NINGRE entonces es un grupo heterogéneo de condiciones nasales en las cuales el diagnóstico requiere que las pruebas de IgD sistémicas sean negativas entonces que nos indica esto que si tenemos una duda ante un paciente con rinitis que por la historia y el examen no nos parece alérgica debiésemos pedir la IgD y si son negativas entonces estaríamos antes de alguna de este tipo de rinitis no alérgicas anteriormente a todo este grupo se le denominaba rinitis vasomotora pero se vio que la fisiopatología en realidad no está muy conocida y la evidencia actual dice que hay una desgranulación en la inervación autonómica y en los no susceptores en todas estas formas de rinitis no alérgica es frecuente ya en Estados Unidos se ha visto que representa por lo menos el 23% de los casos de toda la rinitis y como les decía hay muchos subtipos que son los que están ahí mencionados son por lo menos 8 y los vamos a revisar muy rápidamente pero antes de eso vamos a ver algunas claves para el diagnóstico de esta rinitis no alérgica primero que nada los test alérgicos como contaba son negativos son crónicas ya por lo menos más de 3 meses igual pueden ser persistentes intermitentes o estacionales lo más importante es que su desencadenante no es alérgico ya se desencadenan por otras causas como cambios en el clima olores fuertes alimento humo tabaco o una infinidad de otras cosas pero que no son alérgicos lo otro importante es que estas rinitis tienen congestión nasal y sobre todo rinorrea ya eso es como característico la rinorrea es como importante y lo otro importante es que no tienen prurito nasal ya entonces eso es como una característica que los distingue de de las alérgicas que como les decía lo más como clásico el clorito nasal es la alérgica acá no hay tampoco hay clorito ocular ni faringe ni estornudos ya tampoco hay síntomas pulmonares ni pólipos nasales nada es más común en mujeres y otra otra clave de la diagnóstica es que generalmente se inician más tardíamente ya inician como después de los 35 años a diferencia de la penitida alérgica que habíamos dicho aquí en la mayoría como el 80% empieza antes de los 20 años y así que ese es como otro punto de fijarse acá también importante no hay historia familiar de alérgicas y el examen de la mucosa nasal es normal excepto en un subtipo que es la atrópica que la vamos a ver en un ratito más entonces esto nos sirve un poquito para diferenciarla de todas formas igual hay que hay que tener presente que hay un porcentaje no menor que tiene limites mixtas alérgicas y no alérgicas así que ahí se complica bueno de la entonces la primera que vamos a ver es la arreinopatía no alérgica aquí la nomenclatura era un poco confundente porque a esta se le denomina remitis vasomotora en sí pero antes a todo el grupo de remitis no alérgica se les llamaba remitis vasomotora ahora no se les llama a todas remitis vasomotora sino que son remitis no alérgicas y este es un subtipo que es la vasomotora entonces lo característico es que los síntomas se desencadenan por las condiciones ambientales sean olores el humo temperatura cambios de expresión de humedad típicamente como decíamos recién no hay picazón no hay estornudo y esto es lo otro que en estas no se asocia a eosinofilia nasal y se llama también aparte de remitis vasomotora remitis no alérgica no eosinofílica y el tratamiento es con anticolinérgicos ya entonces la verdad es que el manejo de esta remitis es distinto a la remitis alérgica esto se trata con remuro y patrón en forma tópica en spain nasal la otra es la remitis no alérgica con eosinofilia ya que también empieza más bien tardíamente cierto es precipitado también por irritante inespecífico y lo característico es que hay eosinófilos nasales aumentados más del 10% el TICTES es negativo y la IgE es normal y la IgE específica también es normal la diferencia es que la remitis no alérgica con eosinofilia se trata igual que una remitis alérgica ya entonces se usan corticoides inolatorios ahora yo no sé yo por lo menos jamás he pedido eosinófilos en mucosa nasal no sé si alguien tiene experiencia con eso no nunca claro entonces no es algo que uno haga como habitualmente pero igual es importante en el fondo si uno tiene una remitis no alérgica con eosinofilia se trata como una remitis alérgica y si no se trata de fin ya otra es la remitis atrófica donde existe una atrofia de la mucosa que no se sabe bien por qué de origen desconocido pero también se ha visto que ocurre cuando se hacen cirugías muy amplias de la nariz sobre todo cuando hacen resección de cornetes y quedan las cosas muy amplias las cosas nasal lo característico es que tiene muy mal olor ya y eliminan costras así como permanentemente eliminan costras de muy mal olor entonces en el examen físico se pueden ver estas costras y se ven que hay las cosas no son amplias de los coerentes son pequeños del tratamiento es muy difícil como difícil controlarlo pero se proponen lavar mesales frecuentes con suelo fisiológico y tratarlas sobre infecciones que también aparecen algunas algunos han planteado también tratamientos quirúrgicos que como que tratan de disminuir la superficie total de la nariz otra es la rinitis medicamentosa que pueden ser principalmente de dos tipos una que es inducida por drogas sistémicas que van desde aspirina hasta antipsicóticos y otros más que no puse pero hay una infinidad de medicamentos que pueden producir rinitis como y la otra importante es la rinitis medicamentosa de rebote que no hay que tener como presente es una congestión nasal por uso excesivo de descongestionantes o vasocontictores tópicos el uso crónico de estos medicamentos finalmente produce una vasodilatación de rebote mantenida ya por ejemplo el típico es la oximetasolina que la verdad es que es muy efectivo en los síntomas sobre todo en la rinopea y en la frusión pero su uso no debe sobrepasar nunca los cinco días y lo que pasa a veces es que los pacientes como ven que les hace tan bien lo empiezan a usar lo empiezan a usar indiscriminadamente y ahí después se genera hasta rinitis de rebote e incluso se puede dañar el cartílago nasal y perforado obviamente el tratamiento es suspenderlo suspender el agente que está causando esta rinitis y también se puede usar corticoides como alternativa terapéutica otra otro tipo es la rinitis hormonal que se puede ver en patologías como el hipotiroidismo o diabetes pero la causa más frecuente de este grupo es de embarazo donde hay más secreción estrogénica y eso genera más secreción de las glándulas nasales y mayor viscosidad esto se ve más o menos hasta el 30% de las embarazadas típicamente es como en el segundo trimestre después de las 34 en el tercer trimestre después de las 34 semanas y se resuelve espontáneamente a las dos semanas por parto móvil otra es la rinitis gustatoria que es como más específica y son ataques agudos de refuso rinorreal es como pura agua como inmediatamente después de ciertos alimentos sobre todo los picantes pero también puede ser hay pacientes que con comer cualquier alimento les produce esto y también con líquidos sobre todo con alcohol hay otro subgrupo que es la rinitis de la vejez que es lo que preguntaba la Jenny también bueno esta es como específica de la vejez o sea inicia en adultos mayores y también es una rinorrea distinta a la alérgica como que uno tiene que por lo que preguntaba la Jenny como tratar de diferenciar según los síntomas que tenga el paciente de adulto mayor que es más bien la rinitis como de la vejez o es una rinitis alérgica de presentación tardía que también existen es como raro pero igual hay entonces en esta la rinorrea es aposa profusa y empeora frente a los desencadenantes que el mismo paciente a lo mejor puede identificar que incluyen otros o sea que incluyen alimentos dolores como casi todas estas rinitis alérgicas en el fondo son desencadenantes no alérgicos y el tratamiento también es con el tipo linérgico ya por ejemplo un tipo de patrón y por último la rinitis ocupacional que es resultado de la exposición del paciente a partículas sean de látex harina otros químicos otras partículas se ve más que nada aquí la asociación entre los síntomas y el periodo laboral y que mejoran cuando están de vacaciones o cuando no están digamos trabajando y el tratamiento obviamente evita el desencadenante ya eso con las rinitis no alérgicas ¿alguna duda o seguimos con la rinocinus no hay dudas? ¿cómo es eso del bromuro? ¿ah? ¿cómo se da el bromuro? nunca lo he visto ni usado yo tampoco lo he visto nunca ni lo he usado pero sé que son lo venden así como igual que los corticoides negatorios nasales hay un bromuro hipotropio nasal y también se hacen pus igual que los corticoides pero es el bromuro igual aerotropio nasal ya mira igual está difícil hacer los diagnósticos diferenciales entre la vasomotora la rinitis de la vejez bueno que el tratamiento es el mismo sí más bien yo te diría que más bien hay que fijarse en los síntomas y como en las claves tecnológicas que les mostramos delante para diferenciar en el fondo de las alérgicas porque las no alérgicas en general son como bien parecidas claro hay una gustatoria que solamente por alimentos la del adulto mayor que en el adulto mayor pero en el fondo ese tratamiento igual es con anticolinérgicos sí lo que por lo menos más me ha consultado a mí cuando me ha quedado la duda es la exposición a los olores por ejemplo cuando están comiendo y el vapor de la sopita o del alimento le llega a la nariz y empieza con la rinorrea eso es como muy de vejez o vasomotor o no sé o gustatoria no sé voy a darle pero muro igual la clasificación esta es súper específica y como que buscamos igual más algo más simple pero en el fondo incluso los mismos papers o documentos donde está escrito dicen que es como engorroso el tema de la clasificación porque antes se mencionaba como les decía todas como vasomotoras todas las no alérgicas después vieron que la la fisipatología no era muy clara entonces no podían ser todas vasomotoras y ahí empezaron como a subclasificarlo y una última duda con respecto a la escalada del tratamiento porque cuando ya el paciente está con el antihistamínico y con el corte con el corticoide nasal luego solo vendría la inmuno bueno en el caso de la de la alérgica no tiene aquí no hay otra otra terapia como la oxi que la he visto también usada por potorrinos particulares muchos que es el descongestionante ese el descongestionante se usa pero se usa en plazos muy cortos son tres días a lo más a lo más cinco pero en general tres días solamente para que el paciente tenga un alivio sintomático en los casos severos pero lo más importante al usarlo es decirle al paciente las complicaciones que trae el uso crónico claro ya entonces dosis máxima de corticoide nasal y si no responde con las medidas además ambientales derivación no más sí ya gracias Natali yo quería comentar mi experiencia personal que a mí me diagnosticaron rinitis vasomotora con un examen que me hicieron una manometría no sé si la habían escuchado antes donde se mira el flujo nasal me van tapando un orificio primero y después el otro y después de que me dieron el primer flujo me pusieron corticoides intranasales y se supone que mejoró el flujo nasal en los dos orificios y después de ese examen me dijeron que era una rinitis vasomotora lo cual encontré bueno en ese momento no estudiaba medicina entonces tampoco sabía mucho ni entendía nada de la fisiopatología entonces no entendía mucho de lo que se trataba el examen pero igual ahora que están explicando como todo igual no le encuentro mucho sentido de que se diagnostique como porque mejoró mi flujo nasal después de los corticoides nasales y me dijeron que era vasomotora y me pasa lo que lo que estaban comentando recién que siempre que almuerzo y como que tengo el humo de la comida me empieza con la rinorrhea y tengo que estar sonándome siempre y eso eso quería comentar como con ese examen supuestamente me diagnosticaron la vasomotora y siempre que me hago hemogramas me sale eosinofilia en sangre yo creo con lo que contaste es que es esta la que antes como les decía todas se llamaban vasomotora entonces esta también caía dentro de eso que es la rinitis no alérgica con eosinofilia sobre todo si te salió en sangre eosinofilos altos y esta se trata con corticoides se trata como la corticoides no sale claro es como la única dentro de las no alérgicas que se trata como la alérgica eso quería comentar como con el examen que me hicieron pero ¿alguien más? no ya entonces vamos a ver brevemente rinocinusitis ya queda menos esto es cortito la rinocinusitis corresponde a un grupo de desórdenes que se caracterizan por inflamación y o infección de la mucosa nasal y de los senos coronasal es bastante prevalente y comúnmente la manejamos en la atención primaria se distingue la aguda y la crónica la aguda es de menos de 12 semanas de duración y la crónica más de 12 semanas entonces la rinocinusitis aguda como decíamos dura en menos de 12 semanas y se pueden clasificar de acuerdo a su origen si son virales o bacterianas y esto es muy importante porque va a determinar el manejo la definición entonces es la inflamación de la mucosa nasal de la nariz y senos paranasales que tiene que tener dos o más de los siguientes síntomas de los cuales uno tiene que ser sí o sí o obstrucción o congestión nasal sensación de nariz tapada descarga nasal anterior o posterior más dolor opresión facial reducción o pérdida del olfato más que nada en adultos y en niños eso se reemplaza por la tos o pueden ser dos de estos síntomas que están en negrita también y lo otro bueno si se hiciera una nasofibroscopía se vería también también se ve esto pólipos nasales descarga mucupurulenta del meato medio edema también del meato y en el escáner se ve en cambio la mucosa en el complejo urtomeatal o sin uso bueno la gran mayoría de las rinocinusitis aguda son a partir de un resfrío común ya la prevalencia va del 6 al 15% y se sabe más o menos que un adulto sufre entre 2 y 5 episodios de rinocinusitis viral al año y los niños un poquito más de 7 a 10 episodios al año de estos solo un pequeño porcentaje se va a complicar con una sobreinfección bacteriana así que hay que tenerlo súper presente que la gran mayoría son virales la prevalencia aumenta cierto según la estación del año mayor en invierno con mayor humedad los cambios climáticos la contaminación ambiental también influye y lo otro es que los pacientes que tienen procesos inflamatorios activos alérgicos son más proclives también a tener rinocinusitis el humo cigarrillo también es un factor importante de la clínica este diagnóstico también es eminentemente clínico ya y en rigor no requiere exámenes de apoyo para el diagnóstico solamente si uno tiene dudas podría solicitar un TAC de cavidades pernasales o bueno una nasofibroscopía que obviamente no lo tenemos al alcance el gol estándar para el diagnóstico de una rinocinusitis aguda es el cultivo pero esto prácticamente no se hace respecto a algunos exámenes que a veces se ocupan tenemos la radiografía que la verdad es que no se usa no se debiera usar digamos porque es muy limitada su utilidad hay muchos casos positivos es difícil de interpretar tiene mala correlación con el escáner entonces la verdad es que uno no debiese pedir radiografía simple para una rinocinusitis aguda la endoscopía nasal o la nasofibroscopía que es lo mismo obviamente lo hacen los otorrinos y ahí claro en ese caso pueden tomar muestras incluso de la secreción y cultivar y todo eso y el escáner como les decía tiene entrega mucha información sobre todo de la anatomía y del compromiso de la de la de la enfermedad pero hay que tener presente que en un porcentaje no menor de 15 a 42.5% de personas que se hacen por otro motivo un escáner aparece alterado ya si igual hay que tener poco progreso y en el fondo pedirlo cuando haya realmente que pedirlo ahora como sabemos si es viral o bacteriana hay algunos predictores clínicos ¿cierto? la rinorrea purulenta la duración de los síntomas por más de 10 días son síntomas que te dirigen un poquito que puede ser bacteriana una doble curva que es súper importante que en el fondo es que el paciente se sienta mejor ya va como mejorando y de repente empeore y lo otro es la secreción purulenta por el medato medio pero es que eso en realidad se ve con la nasofidroscopia la combinación de tres de estos tiene una especificidad de 81% y sensibilidad de 66% y tenemos otros individuos que también nos apoyan a que sea bacteriana por ejemplo que el dolor local sea intenso y de predominio unilateral fiebre mayor de 38 elevación de marcadores inflamatorios como VHS y que la severidad de los síntomas sea como desproporcionada tener en consideración que los cuadros bacterianos se producen principalmente por neumococos hasta 31% ya en segundo lugar por la moscuro influenza y en tercer lugar la combinación de ambos respecto al manejo entonces como la mayoría es viral se resuelve sin tratamiento ya hasta el 80% y se recomienda los lavados nasales con agua con sal que puede ser con esta receta casera que es un litro de agua hervida tibia con una cucharadita de sal y una cucharadita de bicarbonato de sodio y la idea es que se lo aplique con jeringa no a mucha presión importa más como el volumen que la presión y los descongestionantes tópicos como esta de la oximetasolina que es lo que hablábamos que no más de 5 días y solamente se indican si es que es demasiada la producción para acetamol o aines y para este tratamiento vale para las virales y para las bacterias en relación a los antibióticos en caso de tener que indicar de primera línea es amoxicilina ahí están las dosis las dosis de niños está como actualizada a lo que dijo la Xochim porque antes eran dosis bastante mayores de 75 a 90 miligramos por kilo de día y ahora se recomienda a 50 porque se sabe que la resistencia a la hemoxicilina es prácticamente de nada entonces con esta dosis andale en bien y de segunda línea la hemoxicilina con ácido clavulánico ahí está la dosis en este caso es un poquito más alta la dosis de los niños y como alternativas en adultos se pueden usar quinolones sobre todo el leofloxacino o el moxifloxacino y en niños como no se pueden usar quinolones o no está autorizado se puede usar la ceturoxima o el clorampenicol importante que los tratamientos de la sinusitis siempre son por lo menos 10 días de 10 a 14 no menos porque demoran en llegar a los senos para lanzarle los medicamentos respecto a los corticoides intranasales tienen un pequeño beneficio terapéutico en estos casos ya ahí están los dosis otras terapias antihistamínicos la verdad que se tienen que indicar solamente si uno sabe que además este paciente tiene una rinitis alérgica ahí tiene utilidad y lo que está aprobado es corticoides vía oral como ayudante de los antibióticos para el alivio corto plazo de los síntomas de la rinocinusitis y finalmente este es como un esquema que proponen para el manejo de la rinocinusitis en la atención primaria entonces tenemos que dos síntomas cierto uno de los cuales debe ser producción nasal de la rinorrea más estos otros rinoscopía anterior y radiografía y tal no están recomendados en primera instancia entonces hay que ver si los síntomas llevan menos de cinco días o el paciente va mejorando la verdad es que lo más probable es que se trate de un resfrío común y se trate de esa manera si ya va a los diez días de tratamiento sin ningún efecto entonces se debiese indicar corticoide estópico si a los catorce días todavía no hay efecto entonces hay que derivarlo ahora si partimos acá con una síntomas persistentes que ya llevan diez días o que apareció esta doble curva que el paciente iba mejor y cuenta que de repente empezó a empeorar entonces lo más probable es que es ya es moderada digamos o severa si es moderada se indica en corticoide estópico y se continúa el tratamiento 7 a 14 si es severa ya hay que sospechar también que es bacteriana ya entonces para decir que es severa por lo menos tiene que tener tres de estos rinorrea dolor local severo fiebre VHS UPCR alta y dos o una enfermedad de vaso entonces ahí corticoide estópico y además considerar los antibióticos ya si no hay efecto en 48 horas habría que derivar y acá ahorita más que nada las sospechas entre las cuales debemos derivar de inmediato ya esto de edema periodical que son complicaciones en el fondo que son doble que son graves todas estas debiésemos preferirlas inmediatamente ahí terminamos con rinocinusitis dudas o continuamos con disponible que es el último tema ¿Nadie? ¿Tati? Quería contarle un caso de un pero parece que había una duda antes que yo Sí está Tatiana primero y después tú Me queda la duda con este tema y versus con la diapositiva anterior que habíamos visto que los corticoides en el fondo era mejor dejar los orales y en esta como al final que en el fondo como que lo que decía abajo que la corticoide oral era como efectivo pero acá no aparecen nunca entonces no sé si bueno no es igual al tratamiento antibiótico en severa en cambio como solos si tú estás pensando en que es algo viral ahí los corticoides tópicos sí tienen indicación Ah ya y otra cosa en los descongestionantes ustedes que en general como que dejan como el remitex pero como alguna alternativa como económica buena no sé pero orales sí en descongestionantes cuando piensan que en el fondo es viral ah bueno puede usar cualquiera sí yo en realidad he usado muy pocas veces en mi vida no no le tengo un poco de susto más que nada porque el paciente después como que lo hace tan bien que lo puede seguir usando pero si uno lo indica bien claro lo puede usar ya yo igual he dejado pero en general son caros son caros sí no conozco una alternativa económica en realidad gracias son descongestionantes tópicos eso sí son inhaladores así ¿cómo? Lilia Dine sí también sirve no se está sospechando que algo es un refrio ya sigamos nomás después les cuento ya sí sigamos porque hay una pregunta no sé si les parece yo no ah no yo no ya sí sí puedo en el en otorrino usaban harto descongestionante tópico pero ahí no mencionaron ninguno ¿verdad? el Iliadine el Iliadine sí ese lo usan harto pero hay que usarlo poco como dijo la Nícopo máximo cinco días o sea se puede usar en varios pacientes pero siempre hay que preocuparse de la indicación de advertir que no se puede usar más de cinco días eso es como lo clave sí sí ya bacán gracias ya bueno y para terminar vamos a seguir con difonía que es un tema bueno yo cuando cuando lo vimos uno piensa en difonía inmediatamente piensa en laringitis lo único que piensa pero hay una infinidad de otros temas que muchas veces en pregrado no lo vemos ya y que igual es frecuente dentro de la práctica ¿cómo definimos difonía? es como una voz que difiere de las voces de otras personas del mismo género similaridad y grupo cultural tanto en timbre como en tono volumen y flexibilidad en la dicción la siguiente entonces hablamos que es una alteración de la voz y ¿por qué es tan importante la voz? porque es la carta de identidad de la persona ya es un elemento básico de la comunicación es el elemento básico de la comunicación y es un rango de cada personalidad de hecho no existen dos voces que sean absolutamente idénticas la siguiente ¿cómo producimos normalmente la voz? bueno la voz se produce en la laringe cuyo elemento central es la glotis que es el elemento fonador del cuerpo humano entonces el aire que viene de los pulmones es forzado durante la expiración pasa por la glotis hace vibrar los pares de las cuerdas bucales y todas las cavidades de la cabeza los senos paranasales o los relacionados con el sistema de la geringe actúan como resonadores para producir la voz que nosotros tenemos la siguiente entonces acá vemos los órganos que intervienen en la voz de abajo hacia arriba bueno los pulmones son los que en el dibujo los pulmones son los que tiran el aire ya a través de la tráquea pasa a través de la glotis cuerdas vocales ya y estaría separado por órganos de la respiración que son los pulmones por supuesto los de la fonación que es los elementos glóticos y los de la articulación que es como vamos a articular las palabras que ya son los clientes la lengua la boca siguiente entonces ¿qué necesitamos para que exista una voz normal o una voz limpia? se requiere inmunidad de todos estos componentes pero el más importante es las cuerdas vocales y dentro de ellas que el borde libre de las cuerdas vocales esté liso entonces frente a cualquier problema que haya ahí se puede generar una disfonía y ahí en ese lugar en las cuerdas vocales está la mayoría de las patologías de la voz continuamos ya es como dije es bastante frecuente ya tiene una prevalencia hasta el 30% de la población general y en los adultos puede llegar hasta cerca del 50% ya en niños entre 4 y 12 años puede llegar incluso hasta el 20% esto es más frecuente en mujeres ya porque hablaban del mal uso o del abuso de la voz y en los niños es más frecuente los hombres ya porque en general son más gritones hablan más fuerte y también harían un mal uso de la voz ya y es donde es más frecuente es la persona cuya voz es el instrumento de trabajo ya como los profesores los actores los cantantes ya y aquí hablan del el índice de discapacidad vocal que es el Voice Handicap Index que se los voy a explicar después y que nos podría servir también como ayuda para para semiológica frente a la la disfonía ya y algunos datos ya los profesores esto es muy frecuente ya algunos estudios de la OMS hablan de que entre el 20 al 80% de los profesores van a tener alguna vez en su vida laboral algún problema de la voz y que el 20% de estos pierden uno más día de trabajo al año por disfonía siguiente ya acá también la podemos clasificar según el tiempo de evolución en agudas y crónicas entre 14 días aguda y más de 14 días crónica ya las disfonías agudas son habitualmente asociadas a infecciones respiratorias o al mal uso o abuso de la voz y las crónicas ya siempre va a traducir alguna alteración subaguda o crónica y se debe sospechar siempre malignidad por lo tanto siempre deben derivarse así siguiente ya acá vemos que las principales causas de infonías agudas bueno la laringitis aguda los traumas laringios las giras altas y la patología y en las crónicas podemos diferenciarlas entre funcionales ya orgánicas de base funcional u orgánicas ya después les voy a explicar qué significa cada uno para hacer ya y acá otro tipo de clasificación que va relacionado con el anterior en que habla de orgánica que existiría una alteración anatómica generalmente en la cuerda vocal y que va a determinar qué se provoca esta difonía las funcionales es por mal uso o abuso de la voz entonces hay una deviación anormal del correcto funcionamiento de la voz pero no habrían estas alteraciones estructurales y las mixtas o las funcionales o las orgánicas de base funcional en que primero habría una alteración funcional ya que es la causa originaria y producto de este mal uso de la voz se provoca algo estructural ya como el caso de los pólipos o los nódulos siguiente ya entonces orgánicas tenemos causas congénicas adquiridas ya algunas enfermedades endocrinológicas ya como el hipotiroidismo por el mixedema ya neuromusculario o posquirúrgicas con intubación prolongada también hablamos de las funcionales con componente psicógeno o no psicógeno ya sin componente psicógeno con hipofunción que es por debilidad de la musculatura laringea ya y la hiperfunción es por por contractura excesiva de esta ya y se van a manifestar una la hipofunción con una voz más débil en cambio con los con hiperfunción con una voz más más ronca con carraspera ya y ahí también va la puberfonía que es el cambio de voz que se produce en la pubertad y ahí hay algunas de componente psiquiátrico ya conversiva ficticia el track vocal que es una pérdida completa de la voz y que generalmente se da como en cantantes que han sufrido como algún trauma frente al escenario explicaban y también difonía estérica o fonofobia que son más raras siguiente entonces ¿cómo evaluamos al paciente difónico? ya es sumamente importante la amnesis que tenemos que ver el síntoma la duración la intensidad la evolución si mejora o no con el reposo de la voz si es mayor en la mañana o en la noche ya por supuesto la exposición laboral que puede presentar el paciente el uso que le da la voz va a ser diferente en nuestra aproximación a un profesor frente a un informático quien está todo el día frente al computador ya los medicamentos también son importantes porque los antihistamínicos los descongestionantes pueden provocar sequedad de la mucosa y eso provocar los grupos corticoides inhalados también y los neurolépticos por contracciones musculares involuntarias pueden generar distonías y eso también puede confundir con una distonía y bueno el tabaco por supuesto porque es el principal irritante de la mucosa laringea el alcohol también y las drogas como la marihuana también es importante siempre tenerlo presente siguiente ya las enfermedades concomitantes como vimos todas las alergias rinitis ya rinocinusitis pueden provocar por contiguidad de la inflamación al final las giras altas el reflujo que lo vamos a ver con mayor profundidad ya la tiroides como habíamos hablado las enfermedades neuromusculares y algunas otras enfermedades cirugías previas como la tiridectomía total las cirugías del cuello las lesiones del décimo par porque toda la la musculatura de la laringe está inervada por el laringe recurrente que viene del vago entonces lesiones del décimo par pueden provocar alteraciones y también bueno como habíamos visto existen causas psiquiátricas o emocionales y que hay que evaluarlo también en el anamnesis una otra ya ¿cómo valoramos una voz normal? bueno la voz tiene como cuatro componentes el timbre que es como lo que nos permite identificar a una persona ya tiene que ser agradable al oído no tiene que ser estudiante ni muy chillón tiene que ser algo algo como un un punto un punto medio el tono también tiene que ser adecuado a la edad y el sexo del paciente ya hablaban en el en el documento que leí que no no es normal ver a Schwarzenegger por ejemplo con una voz de pito entonces tiene que ser acorde a la edad ya a todo el volumen ya que no sea ni tan débil ni tan intenso y la flexibilidad son las variaciones que se le dan para poner énfasis o intencionalidad a nuestro relato sigamos ya el examen físico bueno está limitado para los médicos generales porque en general sería bueno hacer una una laringoscopía indirecta ya pero siempre es importante ver la infección de la cavidad oral para ver cómo está la faringe las amígdalas si hay descarga posterior ya cómo está la lengua si hay lengua es aburral por ejemplo ya las fosas nasales si hay algún tipo de rinorrea ya o palidez de la mucosa ya pudiésemos también palpar la musculatura cervical porque muchas veces estas tifonías son provocadas por alteraciones de la musculatura cervical entonces palparla bajo el mentón ya en inspiración para ver si hay contracturas musculares por ejemplo y el examen auditivo también es importante porque va a depender de cómo el paciente se escuche ya o su propia percepción de la voz siga ya acá es el índice de discapacidad vocal ya que es un método de valoración subjetiva que tiene el paciente con alguna discapacidad vocal más bien como para una vez tenerlo luego del tratamiento poder ver si esto ha mejorado o no ya y tiene tres subpartes ya una parte funcional ya que es como el efecto del trastorno que le provoca al paciente en sus actividades de la vida diaria orgánica ya que es la percepción propia del paciente de cómo siente el síntoma y las molestias y la escala emocional que habla como de la respuesta efectiva que le genera tener esta disfonía ya entonces se hace una escala y nos sirve después para poder evaluar el tratamiento la siguiente ya dentro de las disfonías agudas ya la principal es la laringitis aguda ya no voy a hablar de la laringitis del niño porque lo vimos en el prevalente anterior ya pero la del adulto bueno cualquiera se define como una inflamación de la mucosa laringia ya y las del adulto y del niño son se ven diferentes porque los niños bueno al tener una vía aérea de menor calibre ya los huesos aritenoides son de mayor tamaño entonces va a haber una afectación subglótica ya al haber una afectación bajo la glotis el área es menor ya hay un mayor compromiso de la vía aérea por lo tanto el síntoma predominante en este caso va a ser la disnea en cambio los adultos ya la afectación subglótica es poco frecuente ya en general es más glótica o supraglótica entonces acá sí el síntoma cardinal va a ser la disfonía la siguiente Tatiana tiene una pregunta cuéntame yo quería como aportar que en el fondo igual son súper frecuentes las laringitis por somatización y en mi caso yo un año que hice mucha laringitis me explicaron que en el fondo como lo primero que uno tiene que hacer con el paciente es hacerlo toser fuerte en el fondo como que se puede pensar que esté somatizando y ahí como lo que corresponde es mandarlo como a fono y te enseñan como recuperar tubos como mediante ejercicio así que eso quería aportarlo sí sí voy a hablar un poco después de la terapia vocal para que sepamos un poquito en qué consiste ya y bueno en esta clasificación en esa misma ya la clasificación etiológica vemos que las laringitis agudas pueden ser infecciosas o no infecciosas ya las etiología viral son las más frecuentes en el adulto ya pero también hay bacterianas fúngicas ya y no infecciosas por hipersensibilidad medicamentosa ya inhalatoria por corrosivos ya por traumas ya que siempre tenemos que tener presente pero la más típicas virales así ya la más frecuente de las laringitis virales es la laringitis catarral ya que tiene un que bueno es autolimitada ya no requiere tratamiento el virus más frecuente es el rinovirus pero existen otros también que la pueden causar ya se suele asociar a síntomas de las vías respiratorias superiores por lo tanto es como un resfrío con disfonía ya malestar general fiebre rinorrea ya pero siempre sin disnea el tratamiento como dije es sintomático ya hay que hacer reposo vocal antipiréticos analgésicos ya hidratación y medidas básicas de prevención de enfermedad respiratoria la siguiente ya también está descrita la laringitis gripal ya que es la segunda en incidencia y es provocada por virus influenza ya hay B también en su mayoría de los casos se presenta como una laringitis banal ya pero en estos casos hay más riesgo de afectación del epíclote ya entonces el manejo es similar ya y también tiene un curso similar a la catarral y también tiene un curso autolimitado siguiente ya y acá bueno la factoriana que serían consecuencias de una laringitis viral sobre infectada en la mayoría de los casos ya el principal patógeno es el estrés con neumonia ya y los antivir se habla de que acá al ser tan poco frecuentes ya y en la revisión que leí que los antibióticos tampoco disminuían el tiempo de al final el tiempo total de enfermedad entonces también estaba como en entrevisto su uso ya pero sí en casos de sospecha de glotitis en que los síntomas son similares a los de la laringitis aguda pero se agrega la dificultad respiratoria y acá claro el manejo es hospitalario ya y con antibióticos endovenosos siguiente ya estas son recomendaciones generales para todas enfermedades virales ya y la diaria así que continuamos la siguiente ya y ahora vamos a hablar de las disfonías crónicas ya que como dijimos son más de 14 14 días la siguiente ya entonces acá tenemos un esquema de que debiésemos hacer ya frente a disfonías de más de dos semanas bueno en todos los casos siempre debemos derivar ya pero en algunos casos pudiésemos efectuar algún tratamiento mientras esperamos la derivación partimos de izquierda a derecha entonces si tenemos alguna historia reciente de infección de la vía aérea o alergia ya si es positivo podría mojar un tratamiento sintomático con reposo vocal ya o si tenemos alguna profesión involucrada bueno derivarla a la mutualidad correspondiente que también eso lo vamos a evaluar como se hace y si no tenemos que evaluar síntomas de reflujo de reflujo gastosofágico ya porque pudiese haber algún reflujo laringofarigio si no tenemos ningún síntoma de reflujo derivación ya y si lo tenemos voy a explicar el tratamiento después pero con dosis elevadas de IVP más medidas higiénicas y evaluar a las cuatro semanas ya pero en estos casos siempre hay que derivar pero pudiésemos si sospechamos reflujo dejar tratamiento con inhibidores de la bomba protón en el punto B si tenemos una historia reciente de abuso o mal uso vocal o hay alguna profesión de riesgo involucrada ya si no tenemos antecedentes de difonía ya tenemos que evaluar si hay una historia de infección de las vías aéreas en cambio si tenemos antecedentes de difonía reposo vocal con reeducación vocal que la hacen los audiólogos y evaluar si mejora con esto ya si mejora la ringoscopía más estudio de la voz y si no mejora una conducta expectante a este nuevo episodio y en la tercera causa si tenemos factores de riesgo elevados para neoplasias como displasia consumo de tabaco alcohol el reflujo laringofarigio hemoptisis ya si son positivos derivar por supuesto inmediatamente a otorrino ya y si no evaluar el uso de corticoides inhalados o broncodilatadores ya que son causantes en general por sequedad de la mucosa de difonía entonces si hay antecedentes del uso disminuir la dosis lo más posible ya y evaluar a las cuatro semanas si es que hay mejoría de los síntomas ya y si no hay antecedentes de uso ya evaluar otro tipo de enfermedades como sistémica ya eso siguiente ya entonces no la anterior la laringitis crónica como vemos es un término que tiene un origen y que es la inflamación prolongada de la mucosa laringe por más de dos semanas ya las zonas más afectadas como había dicho era la cuerda bucal y estas alteraciones son benignas en un principio pero pueden ocasionar cambios citológicos que pueden llevar a la malignización entonces siempre siempre derivada la siguiente ya la la antipatogenia de estas laringitis crónicas puede ser muy amplia ya el principal la principal injuria es el tabaco ya pero el alcohol los fármacos el mal uso de la voz el reflujo ya la siguiente los voy a ir explicando uno por uno el tabaco es el el causante más frecuente en el 90% de los casos se produzca una acción queratinizante por los alquilantes que contiene el tabaco sobre el epiterio de la mucosa ya y los pacientes fumadores tienen 7 veces más riesgo de desarrollar una lesión displástica que los no fumadores y los hombres son más afectados porque tienen la laringe más estrecha el alcohol con el tabaco tienen acciones sinérgicas y el alcohol por sí solo también tiene una acción indirecta porque provoca hiperemia y sensibilización de la mucosa a la acción del tabaco entonces esa sería como la principal causa del alcohol como como causa la siguiente ya el uso inadecuado de la voz ya de forma mantenida también es causal de la arígitis crónica y esto es de suma importancia los profesionales de la voz que trabajan en ambientes ruidosos y que tienen que hablar con muy alto ya pues intubación laringe prolongada por supuesto y inhalación de vapores tóxicos ya polvos industriales exposición algunos irritantes o el reflujo gachosofágico sigamos entonces tenemos que evaluar la clínica como había dicho las laringitis crónicas son más frecuentes en hombres en edad media ya el síntoma cardinal es la disfonía de más de dos semanas y pueden agregarse otros síntomas que van a depender de la extensión y de la evolución de la lesión entonces puede aparecer odinofagia tos secas o tal que refería disnea hay que evaluar bien la sintomatología el diagnóstico en la clínica con un examen físico que va a ser muy similar a la laringitis aguda ya tiene que haber siempre tenemos que evaluar el antecedente de exposición para poder relacionarlo con una causa profesional y difícil hacerse una laringitis indirecta pero esto es de uso del otorrino ya y la confirmación siempre es anatomopatológica para la laringitis crónica ya como como todas se sospecha displasia o neoplasia hay que hacer una confirmación anatomopatológica ya como había dicho siempre derivar al otorrino ya y indicar al paciente evitar los factores irritantes sobre todo el alcohol se pueden dejar medicamentos sintomáticos antiinflamatorios o antitursivos ya etiológicos en casos secundarios como en el caso del reflujo ya por mientras llega la interacción y rehabilitación vocal siguiente ya voy a hablar de un poco de la laringitis por reflujo que es también llamado reflujo laringofaringeo ya es frecuente en la consulta otorrino laringológica el 10% de los pacientes que acudan a la consulta presentan algún síntoma relacionado con el reflujo y en el 50% de los pacientes con disfonía pudiese existir algún índice de enfermedad por reflujo subyacente que pudiese ser concomitante a otras también pero en la mitad ya hay algo que nos puede hacer sospechar de reflujo ya el reflujo laringofaringeo afecta y el perdón aumenta de acuerdo a la severidad del reflujo gastroesofágico entonces a mayor severidad del reflujo pudiésemos tener más síntomas laringios siguiente cómo se causa por qué causa disfonía el reflujo gastroesofágico por la proximidad del esófago por supuesto entonces cualquier reflujo que llegue al esófago proximal y sobrepase el esofágico superior puede afectar también la laringe de forma irreglativa pero también es por un reflejo vagal por acidificación del esófago distal y eso va a provocar tos, carraspeo y laringospasmo lo que puede llevar a una inflamación de la laringe sigamos ya entonces la clínica en este caso disfonía de más de dos semanas asociada a tos seca carraspeo sensación de globus o disfagia ya asociado a síntomas comunes de reflujo como puede ser la pigastrial y la pirosis ya y síntomas relacionados con patologías de cabeza y cuello como en algunos casos ya es importante resaltar que no todos los pacientes con reflujo laryngofaringe van a tener síntomas clásicos de reflujo gastroesofágico ya incluso en un 40% no presentan epigastralgia y en un 25% sin esofagitis entonces si lo sospechamos mucho tenemos que investigarlo un poco más ya la que sigue ¿ya? el examen físico bueno se provocan cambios en la mucosa oral ya hiperemia de la pared posterior de la faringe puede haber lenguaza burral ya pueden haber cambios en las amigas linguales los signos del examen físico asociados al reflujo gastroesofágico por supuesto ya y bueno la laryngoscopía indirecta que sería de mucha importancia el tratamiento como tratamiento no farmacológico por supuesto modificaciones en la dieta irritante chocolate ya condimentos o comida muy picante dejar de peso en caso de que fuese necesario y las medidas antirreflujo clásicas ya como elevar la cabecera de la cama acostarse acostarse en decúbito lateral izquierdo no acostarse nunca al tiro de comida ya un mínimo de 3 horas y evitar la ropa apretada en la zona abdominal continuemos ya y el tratamiento farmacológico son inhibidores de la bomba protones ya omeprazole de 20 miligramos cada 12 horas y hacer una evaluación a las 4 semanas ya si la respuesta es satisfactoria ya podemos extender la terapia con el omeprazole y lo disminuyendo de forma progresiva y si no es satisfactoria ya debiésemos también derivar a gastroenterología y pudiésemos aumentar la dosis de la omeprazole al doble cambiar la molécula ya sea por eso omeprazole o lanzoprazole o agregar algún anti-H2 o alginato ya como habíamos visto en cualquier difusión crónica la derivación del otorreino la que sigue ahora les voy a hablar un poco de la terapia vocal ya que de lo que hablábamos que muchas veces derivan los otorrinos para reeducación de la voz y se define como el proceso para llevar la voz a un nivel de adecuación que el paciente puede alcanzar y que supla sus necesidades ocupacionales emocionales y sociales ya la realizan los fonaudiólogos y es muy importante porque muchas veces los pacientes no están contentos con su voz entonces a través de esta terapia se puede reeducar ya ver lo que les gusta o lo que no les gusta de su voz ya y hacer algunas actividades y ejercicios para poder aprender a mejorarla sigamos Nico ahí sí ya los objetivos de esta terapia es eliminar el comportamiento inadecuado ya que pueden presentar los pacientes sobre todo no entrenados en la voz ya como rehabilitación y mejorar la función vocal se le quiere ofrecer por supuesto una mejor voz al paciente o la voz o sea una voz que él pudiese llegar a tener si es que no está conforme con ella y a través de esto se mejora la comunicación tanto para la vida cotidiana como laboral ya conseguir una voz que se adapte a las demandas del paciente y prevenir la residiva de alguna de las patologías sigamos ya las indicaciones de la terapia vocal es como terapia única en los casos en que la patología vocal es por el uso o el mal uso de la voz ya de patologías orgánicas funcionales como los nódulos o los pólipos ya se usa como terapia inicial ya para ver si la lesión desaparece o disminuye de tamaño y no es necesario llegar a la cirugía ya también se usa como terapia posquirúrgica y en tratamiento con médico conjuntamente con el tratamiento médico ya quirúrgico incluso psiquiátrico como ha hablado la Tati en algunos casos de disponibilidad más raras siguiente ya ¿qué es lo que se hace en estas terapias? ya se divide como en tres etapas la primera es una orientación vocal en que se le informa al paciente ya y se le explica sobre la salud laringe sobre lo que es la fonación cuáles son los órganos fonatorios los vicios fonatorios y educación sobre higiene vocal después se hace una psicodinámica vocal en que el paciente reconozca los elementos que su voz que intenta que el sujeto reconozca los elementos de su voz que forman parte de su identidad lo que les gusta lo que no les gusta y luego un adiestramiento vocal en que son estos ejercicios que reestructuran el mecanismo fonatorio alterado y que claro no no los voy a describir porque son del fonaudiólogo pero es bueno que lo conozcamos ya porque de repente nos pueden llegar pacientes que nos digan que están en alguna terapia vocal y nosotros al menos tenemos que tener alguna idea de lo que eso significa sigamos ya y lo otro que les quería hablar era la disfonía como enfermedad profesional ya que hablábamos que es muy habitual ya en profesionales que usan la voz como los profesores como los actores ya personas que atienden público ya las personas que trabajan en los call centers ya entonces tenemos que nosotros saber reconocerla ya porque muchas veces nos van a llegar a la consulta ya saber reconocer que tiene gente profesional ya y indicarle al paciente dónde tiene que acudir ya y más o menos saber qué le hacen en las mutualidades ya cuáles son los tratamientos y cuáles son las indicaciones para después nosotros porque nosotros igual después seguimos controlando a esos pacientes sigamos ya entonces bueno ahí está la parte legal se definió la larangitis como una enfermedad profesional ya cuando tiene disiponía y o nódulos laringios y existe exposición de riesgo ya y hay una comprobación por supuesto de la relación causa-efecto ya y puede ser por patologías producto de la exposición a agentes de riesgo o producto de accidentes del trabajo ya ambas están cubiertas siguiente ya la clasificación por exposición que pueden ser nódulos difonías musculotensionales poliposquistes laringitis crónica y por accidentes ya que son irritativas químicas térmicas inhalatorias ya o por fonotrauma a fuerza vocal puntual siguiente ya entonces la patología los nódulos que una de las causas como mixtas por decirlo así porque en general se provocan por mal uso pero después aparece este componente orgánico ya estaría definido como una patología del trabajo y es un engrosamiento bilateral y simétrico de ambas cuerdas vocales ya causados por el uso o mal uso de la voz y mientras más se prolongue este mal uso de la voz más se agrandarán y se van a endurecer más estos nódulos entonces va a ser más complicado tratarlos la siguiente también tenemos las difonías musculotensionales que estaban catalogadas dentro de las enfermedades profesionales en que hay una excesiva tensión de los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe se provocan contracciones excesivas atípicas que provocan distonía y se da en general en personas que usan la voz de forma profesional pero que están en situaciones de estrés por ejemplo profesores actores instructores deportivos también tenemos los pólipos que son engrosamientos también de la cuerda vocal son las zonas de aparición de los nódulos en general pueden ser de tamaño variable hay aumento de la vascularización circundante pero claro son de visualización con la laryngoscopía y en estos casos la indicación es la terapia vocal y si no mejoran con cirugía entonces ¿cuáles son las normas específicas del proceso de calificación de una enfermedad profesional de la voz? tiene que haber primero una evaluación médica inicial con un médico competente que tiene que tener una cantidad de horas de capacitación en patologías de la voz el cual le pide exámenes y se evalúan las condiciones del trabajo para ver si hay alguna asociación entre si hay alguna exposición al final al injuriante y se califica se hace una calificación de si es patología profesional de la voz o no y las medidas que se pueden tomar son cambios de los puestos de trabajo de los pacientes reeducación de las condiciones de su trabajo y siempre tienen que incorporarse a programas de vigilancia ya para ver si las empresas mejoran o no estas condiciones sigamos y acá quería comentarles un poco como el nivel de especificidad que incluye la ley en las medidas de mitigación de estas enfermedades profesionales por ejemplo la educación permitirle a los profesores el uso de campanillas ya o elementos para llamar pitos para llamar a los niños ya uso de amplificación en casos de auditorio pistas musicales en casos de actividades de canto distribuir los horarios de clase en funcionarios de call center usar revisar la redacción de lo que tienen que decir para que tengan la puntuación adecuada y puedan ser las pausas adecuadas ya en mantener condiciones de temperatura y humedad estables la siguiente ya y lo mismo bueno en profesionales de la locución micrófonos a la altura para que no tengan que hiper extenderse y perfectar mantener niveles de temperatura y humedad estables también y en actores o cantantes calentamiento corporal y vocal inicio y al final de las actividades ya planificación de las actividades para no forzar tanto la voz durante tanto tiempo definir roles entonces un montón de medidas específicas ya que están incluidas en la ley que debiesen aplicarse si se establece una enfermedad profesional por la voz siguiente ya y eso sería entonces alguna pregunta con respecto a las difonías al tratamiento sino para ya terminar con las conclusiones San Pablo tuve en un difonía por reflujo flaringo faringeo si por reflujo flaringo cuando te enfrentas al paciente lo tratarías y al mismo tiempo lo derivarías o esperarías primero respuesta a no se derivan inmediatamente sin esperar respuesta tú lo derivas inmediatamente y si sospechas la clínica inicias el tratamiento y evalúas un mes si al mes tú no si notas algún si no notas respuesta ya pero tienes sospecha de mira podemos volver Nico para ver bien ese tiempo porque si el paciente responde para qué estaría con el con el otorrino que le haría a él porque el flujo laringo faringeo también puede ser una que genere displasia entonces tiene que tener evaluación pero tú dices que entonces a todos les van a hacer laringoscopía directa sí que es mirar con el con lo que usan los otorrinos no me acuerdo cómo se llama ese espejo ya para mirar la laringe sí a todos 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 con más de 14 días ok siempre la tos o sea la laringitis crónica de más de 14 días se deriva pero claro en la medida tú puedes si sospechas puedes tratarlo ya para ayudar al paciente también a disminuir su dermatología pero igual tiene que tener evaluación otorrino ya gracias parece que no hay más preguntas ya entonces como conclusiones y rol del médico familia reconocer que las patologías del ámbito otorrino laringológica son frecuentes ya y en su mayoría tratarla en atención primaria por lo que tenemos que conocerlas ya y saber sus tratamientos y sospechar sus complicaciones para el correcto la correcta derivación la siguiente ya debemos evitar la excesiva indicación de antibióticos porque como vimos la principal causa de la mayoría de estas enfermedades es viral ya y tener siempre presente el incremento de la resistencia a los antibióticos ya así que hacer un uso racional de ellos ya tenemos que pesquisar oportunamente los malos hábitos orales y los problemas de oclusión en los niños para su adecuado manejo y evitar las complicaciones posteriores la siguiente ya y reconocer también las patologías laborales con el fin de ayudar a nuestros pacientes en causar en su correcta derivación manejo y controles posteriores que muchas veces lo hacen igual vuelven a nosotros como médicos familiares debemos hacer un rol siempre educativo permanente en cuanto a la prevención de estas enfermedades en nuestra población a cargo debemos brindar acompañamiento a las personas en este proceso de salud de enfermedad conociendo sus factores de riesgo personales y socioambientales para poder proponer un adecuado enfoque terapéutico como médicos familiares debemos ser un preferente limpio también en nuestro lugar de trabajo respecto al diagnóstico y el manejo de estas enfermedades manejando la mejor evidencia disponible y también es importante conocer los flujos de derivación de nuestras redes de atención y utilizarlos adecuadamente eso sería entonces por hoy un poco de información